Señor Cristo, nombre se me guarda, gloria y honra y alabanza al Señor Cristo, nombre se me guarda, gloria, gloria, aleluya, Él es que se merece toda gloria, toda honra, aleluya, es nuestro Dios, aleluya, oh gracias Señor, te adoramos, aleluya, gloria y honra y alabanza al Señor Cristo, nombre se me guarda, gloria, gloria y honra y alabanza al Señor Cristo, nombre se me guarda, Cristo, nombre se me guarda, me guarda, gloria y honra y alabanza al Señor. Cristo, nombre se me guarda, grма, gloria y honra y alabanza 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 su nombre. Oiga, no hay nadie como nuestro Dios. Aleluya. Por eso es que hay que adorarle, hay que alabarle. Gloria al Señor. Y hoy es un día de gratitud. Gloria al Señor. Aleluya. Donde nosotros con nuestra adoración damos gracia a nuestro Dios. Aleluya. Vamos a buscar la palabra del Señor. Adoramos a Dios. Aleluya. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22. Gloria al Señor. Último libro de la Biblia. Último capítulo. Gloria al Señor. Aleluya. Adoramos a Dios. Puede adorar, hermano. Usted está calladito. Gloria al Señor. Puede adorar. Puede adorar. Para eso hemos venido. Gloria a Dios. Aleluya. A gozarnos en el Señor. A gozarnos en su presencia. Aleluya. Adoramos a Dios. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Apocalipsis 22. Si usted lo tiene, dígame. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 6 en adelante. Y dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos, los profetas. Y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Más los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Dios bendiga su palabra, gloria al Señor, aleluya. Amén. Un día más que Dios da oportunidad al ser humano para que lo reconozca como su único y exclusivo salvador. Gracias Dios por tu palabra, gracias porque a través de ella, oh Dios, recibimos tu aliento, tu fuerza, tu fortaleza, Dios amado. Sabemos que ella nunca vuelve a trapacías, Señor, sino que hace aquello por lo cual ha sido enviada. Te pedimos, oh Dios, que cada día, Señor, podamos ser nosotros hacedores de esta hermosa palabra. Que gracias te doy, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a continuar cantando, amén. Un coro, gloria a Jesús, aleluya. Libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor, libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. Venció, venció, las cadenas rompió, venció, y una puerta se abrió, venció, y por siempre reino, y por el reino, y hoy libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor, es el pueblo de Cristo el vencedor, venció, las cadenas rompió, venció, y una puerta se abrió, venció, y por siempre reino, y por siempre reino, y por el reino, y hoy libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. Libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor, venció, venció, y por siempre reino, y por el reino, y hoy libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. Libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor, y hoy libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. El pueblo de Cristo el vencedor, venció, y hoy libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor, venció, y por siempre reino, y por el reino, y hoy libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. El pueblo de Cristo el vencedor, venció, y hoy libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor, venció, y hoy libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. El pueblo de Cristo el vencedor, venció, y hoy libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. El pueblo de Cristo el vencedor, venció, y hoy libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. El pueblo de Cristo el vencedor, venció, y hoy libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor, venció, y hoy libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. El pueblo de Cristo el vencedor, victorioso, era el pueblo de Cristo el vencedor, venció, victorioso, existante del vencedor. Y por él Y por él Dígalo, dígalo Y por él Otra vez, otra vez Y por él Reino Dios Aleluya Oh, gloria a Dios Te adoramos, te adoramos Te adoramos, aleluya Hay poder en el Señor, aleluya Vamos a cantar un último coro Así entregamos nuestra parte Amén en esta noche Gloria a Jesús Queremos aprovechar bien el tiempo Gloria a Jesús Y sobre todo queremos escuchar Palabra del Señor, yo no soy usted Pero yo quiero escuchar Palabra del Señor, aleluya Bendito Dios Tú vienes contra mí Con espada y jabalina Mas yo vengo contra ti En el nombre del Señor Dios te entregará hoy en mis manos Y yo te venceré Y yo te venceré Pues él peleará hoy de mi lado Y yo te venceré Y toda la tierra Y toda la tierra Sabrá que de Dios Es el poder Tú vienes contra mí Con espada y jabalina Mas yo vengo contra ti Tú vienes contra mí Con espada y jabalina Mas yo vengo contra ti Dios te entregará hoy en mis manos Dios te entregará hoy en mis manos Y yo te venceré Dígalo Y yo te venceré Pues él peleará hoy de mi lado Y toda la tierra sabrá Que de Dios es el poder Que de Dios es el poder Tú vienes contra mí Con espada y jabalina Mas yo vengo contra ti En el nombre del Señor Tú vienes contra mí Con espada y jabalina Jamás yo vengo contra ti Dios te entregará hoy en mis manos Y yo te venceré Y yo te venceré Pues él peleará hoy de mi lado Y toda la tierra sabrá Que de Dios es el poder 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 Y que de Dios es el poder Dígalo, dígalo Que de Dios es el poder Aleluya Que de Dios es el poder Que de Dios es el poder Y que de Dios es el poder 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 Tú vienes contra mí Con espada y jabalina Macho, vengo contra ti Tú vienes contra mí Con espada y jabalina Macho, vengo contra ti Dios te entregará hoy en mis manos Y yo te venceré Y yo te venceré Pues él peleará hoy de mi lado Y toda la tierra sabrá Que de Dios Que de Dios Que de Dios es el poder 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 Que de Dios Que de Dios Que de Dios Que de Dios es el poder 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 y que Dios es el poder, 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 Que de Dios es el poder y que de Dios es el poder, 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 que de Dios es el poder. es el poder, de Dios es el poder, aleluya, vive, 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 adorale, 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 que Él está aquí, aleluya, de Dios es el poder, gloria al Señor, y como yo siempre termino, pa'lante, pa'lante, pa'l cielo, pa' atrás, ni pa' coger el impulso, Dios les bendiga, Dios les guarde, gracias por la oportunidad, amén, gloria al Señor en este ministerio, el pastor local, nuestro hermano Fran, gloria al Señor, aleluya, amén, y me he gozado y seguiré gozándome, así que, pa'lante hermano, el hermano. A su nombre, damos gracias, si pueden sentar, amados, damos gracias a la hermana por el devocional, y damos gracias al Señor por su presencia, gloria al Señor, se siente un ambiente muy hermoso, muy libre, y recordaba yo lo que dice Hechos capítulo 2 y verso 46, dice de la iglesia primitiva, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y qué bueno que se siente un ambiente con sencillez de corazón para adorar a Dios, ¿cuántos lo creen? A su nombre, gloria, a su nombre gloria, también me gozo, ¿verdad? Porque muchos tienen ciertas ocasiones especiales para poder ver miembros de su familia, que hacía años que no veían, familiares que no veían, etcétera, qué bueno que nosotros tenemos los cultos de adoración, ¿verdad? De los vivos, los cultos de adoración de los vivos, para ver la gente que hacía tiempo que no veíamos, ¿cuántos adoran al Señor? Aleluya, me gozaba con ver el hermano Amner Silva, él se está gozando, ¿por qué lo hace? Mira aquel, mira aquel que vi, mira aquel que vi, gloria al Señor, mira alrededor suyo, mira a ver quién reconoce por ahí que ha visto hoy, que hacía tiempo que no veía, Aleluya, nos gozamos que estén aquí todos en esta hora, y pregunté ahorita, y dije que lo voy a preguntar muchas veces, ¿cuántos estuvieron? Y ahora hay más gente para preguntarlo, ¿cuántos estuvieron en el primer culto de este ministerio hace 25 años? Levanten la mano, Aleluya, ay pues habémonos cuántos que estuvieron hace 25 años, en el primer culto, ¿verdad? Gloria al Señor, queda mucho todavía, Aleluya, así que lo preguntaremos otra vez. Bueno amados, bienvenidos al vigésimo quinto aniversario del ministerio evangelístico bajo la unción y el fuego del Espíritu Santo, que dirige nuestro hermano evangelista Héctor L. Rivera, obviamente al lado de su esposa Lucy, sus hijas y su familia, y ahora en 25 años hemos visto que ellos son abuelos, que tienen nietos, que verdad, así que hemos sido testigos, gloria al Señor, de todas estas cosas hermosas, y en esta noche nos hemos reunido y Él nos da la oportunidad, celebrando su aniversario del ministerio, nos da la oportunidad de venir juntos a adorar a Dios y a tener una ocasión para celebrar fiesta al Señor. En esta hora, gloria al Señor, le voy a pedir a nuestro hermano Pastor Frank Cruz, Pastor de la Iglesia Cristiana Misionera de Sierra Bayamón, en cuyo templo nos encontramos, que nos salude a todos y nos dé la bienvenida para luego pasar entonces a la presentación de las visitas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados. Que el Señor les bendiga más. Mis saludos y respeto a todos los hermanos y hermanas reunidos en esta noche. Nuestras felicitaciones a nuestro hermano Héctor Rivera, a su esposa, a su familia, verdad, en la ocasión de esta celebración, el año número 25. Ciertamente ha sido una bendición, una trayectoria, 25 años, verdad, es una trayectoria sobre todo ministerial, un ministerio serio que ha llevado la palabra del Señor, verdad, sobre nuestro país y en diferentes países también. Así que le damos la bienvenida a todos en nombre de la Iglesia Cristiana Misionera, Iglesia que me honro en pastorial aquí, y en nombre de nuestra junta también, le saludamos a los pastores, hermanos nuestros, amigos nuestros de muchos años, al nuestro presidente José Rodríguez, predicador de la noche, nuestro hermano reverendo Gilberto Ramos Granel, que es nuestro hermano, nuestro amigo de muchos años también, y a toda la Iglesia, la Iglesia local, la Iglesia de diferentes partes de la isla, que han venido para adorar juntos aquí, en el nombre del Señor. Así que, amados, gozémonos y alegrémonos, démosle gloria y honra al que vive para siempre, porque el Señor está en medio nuestro, gloria a Dios, aleluya, y si Jehová está en medio nuestro, esta fiesta cada día se pondrá mejor, gloria al nombre del Señor. Así que pasan los años, y entonces, hermano, al pasar los años, las cosas se ponen mejor, gloria a Dios para siempre. ¿Verdad que sí, Amner? Por lo tanto, gozémonos y alegremos. Gracias a todos por acompañarnos, y como siempre, aquí a las órdenes de todos ustedes. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Agradecemos al hermano Frank Cruz, ¿verdad? Que nos acoge en este lugar, agradecemos también el trabajo de los diáconos de la Iglesia local. Gloria al Señor, y la hospitalidad de esta Iglesia de Sierra Bayamón, que nos recibe para hacer esta celebración especial. Gloria al Señor. De esos 25 años, yo solamente recuerdo muy pocos que no se celebraron en la Iglesia Cristiana Misionera de Sierra Bayamón. En este momento, la hermana Lucy, si ya tiene la listita, ella va a pasar por este lugar para reconocer, ¿verdad?, a pastores, líderes o representantes de alguna Iglesia que están en medio nuestro. Y entonces, le voy a pedir a hermana Lucy que, pues, que ella tome este lugar para que ella oficialmente presente las personas que se han allegado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya al Señor. Yo le escondí, le beniciendo a Masco. Aleluya. Aleluya. Levante sus manos y adora al Señor. Que bendición. Mira a su lado. Salude a su hermano. Aleluya. Muchos nos vimos en este lugar, una ocasión similar también. Este es un lugar de encuentro. Hay un matrimonio que hoy está en Vieques, haciendo una labor muy maravillosa, en Vieques, y ellos se conocieron en uno de los primeros aniversarios que se dieron aquí en la iglesia local. Gloria al Señor, y tienen una familia muy hermosa, que están trabajando para el Señor. Así que ese es fruto también de lo que Dios hace. Amén, y su misericordia. Así que, amados, vamos a presentar así, que bendiga Pastor Ricardo Molina. Le he preguntado varias veces, pero ¿quiénes de los que han comenzado casi no han faltado? Casi no han faltado. Aquí está la pastora, muy bien. Por aquí hay pastores que no se pierden uno. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Así que vamos a mencionar una vez más a algunos de los pastores que siguen, verdad, esta trayectoria. Porque nada, amados, seguimos al Señor y queremos adorar al Señor y dar gloria a Dios por esta victoria. Si queda algún hermano que no he mencionado, que le presenta a alguna iglesia, por favor, en aquel extremo está la hermana Lidia Figueroa, de pie, anotando a los hermanos pastores, alguna visita que no hay, verdad, que no ha sido anotada, por favor, amados, levántese y tome su nombre y así pues lo mencionaremos. O si no, también lo incluimos, verdad, en esta lista y seguimos orando. Gloria al nombre del Señor por su presencia en este lugar. Y voy a pedirle cuando lo mencione, levanta su mano y los que andan con él pues también adoran al Señor. Amén. Pastor Luis Eker Cadó. Amén. Su amada esposa. Dios le bendiga de Carolina, Cadó, Ana, de ahí. Iglesia Contriclop en Calvario. También culo de los fieles. Pastor Samuel Huerta. Su amada esposa. Hermana Virgen. Jesús Cuchita. Amén. Aleluya. Hermana Virginia. Gloria al Señor de Bayamón. Pastora María Candelario de Sabana Seca. Amén. Gloria al Señor. Y los que andan con ella también. Dios le bendiga mucho. Aleluya. Y también la pastora Dalí Jalicea. Gloria al Señor. Iglesia Alfa y Omega. Qué bueno. Gloria al Señor. Pastor Abner Silva. Iglesia Peniel. Amén. Gloria a Dios. Pastor Basilio Santos. Su amada esposa. Su suegra. Dios le bendiga mucho. Aleluya. Pastor Antonio Antegra. Iglesia. Amén. Qué bueno. Gloria al Señor. Vive Dios. Pastor José Rodríguez y familia. El presidente del movimiento Iglesia Quintana Misionera. Amén. Gloria al Señor. Le bendiga mucho, pastor. Pastor y presidente. Pastor Ricardo Aponte. hermano Richi. Y también su amada esposa sanitaria. Gloria a Dios. Tiene una asistencia perfecta también. Gloria al Señor. Pastor Jesús. M. M. Pavón. M. Aleluya. Dios le bendiga mucho, pastor. Su abajador al Señor también. Qué bueno. Gloria al Señor. Iglesia Acero. En esta oración. Su hijo, pastor Lee. Pavón. Pastor Azoría Lebrón. Su amada esposa. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias por ese devocional. Pastor Ricardo Molina. Su amada esposa. Pastor Débora Narváez. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno. Iglesia. Aquí está la misionera y perseveran aquí en la Iglesia del Bayamón también. Junto al pastor Frank R. Cruz, que nos dio el saludo. Y al pastor de la Iglesia local, los hermanos de Bayamón. Amén. Gloria al Señor. Y al grupo de mujeres que está ayudándonos. Pastor Héctor Luis Rivera. ICM de Vegabaja, Santa Rosa. Y los hermanitos de Santa Rosa. Amén. No los oigo por ahí. Amén. Pastor Ramón Luis Rivera de Comerío. Gloria a Dios. Y un grupo de hermanos valientes. Qué bueno. Gloria al nombre del Señor. Pastor Orlando Mojica. Gloria a Dios. Te bendiga nada. Que bendiga a los hermanos. Gloria al Señor. A su nombre, Gloria. Aleluya. Marate, Ilianis González, Iglesia Unión Cristiana Misionera de Galateo, Tua Alta. Qué buena. Amén. Gloria al Señor. Pastor Yagmín Lebrón. Gloria a Dios. Familia también está en medio nuestro. Persevera, ICM Bayamón, aquí en la Iglesia local y en el Burau. Aleluya. La pastora Betty Nieves de Cataño. Amén. Gloria al Señor. Pastor Osvaldo López, Iglesia de Dios Pentecostal, Emeida y Sabana Seca. Amén. Aleluya. La pastora Lucy Quiñones y su amada esposa Rubén Rivera, Iglesia. Rubén Avilés, Iglesia Punta de Oración. Qué bueno. Gloria al Señor. Aleluya. Pastor Eladio Rosado. Gloria al Señor. Un grupo hermano. Aleluya. Qué bueno. Nos gozamos también. Pastor Manuel Ramos, su amada esposa. Salud hermano también. Aleluya. Gloria al Señor. Pastor José Arroyo, Iglesia Movimiento Pentecostal. Carolina. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. También vi por ahí, Iglesia Cristiana Refugio Eterno Naranjito. Amén. Gloria al Señor. Pastor Daniel Rivera, Iglesia Cristiana Donde Todo Comenzó. Qué bueno, Pastor. Aleluya. Pastor Luis Díaz y la pastora Marilu Padilla y un grupo de hermanos. Amén. Gloria al Señor. Dios Díaz y Dios la bendiga. Amén. Amén. Qué bueno. La pastora María Machuca. Gloria al Señor. Gloria al hermano. Aleluya. Qué bueno, su amado esposo y hermano. Gloria al Señor. Pastor Marcos Arroyo. Gloria a Dios. Amén, Pastor. Dios le bendiga mucho. Su amada familia. Gloria a Dios. Pastor Edwin Guzmán. Su amada familia. Amén, hermanitos que la acompaña. Amén. Qué bueno. Gloria a Dios. Pastor Ana Ferrar. Gloria. De asistencia perfecta. Aleluya. Pastor Michael Carrasquillo. Ahí se me. Isabela. Amén. Gloria al Señor. Pastor Estalí Vega y el grupo de jóvenes. Aleluya. Qué bueno. También tienen asistencia perfecta. Gloria al Señor. Qué bueno. ICM de Parilla. Gloria a Dios. Y Pastor Joel Surya. También la nuestra. Amén. Le bendiga mucho. Pastor Francisco López de ICM Bayamón también. Persevera aquí. Su amada esposa Yolanda. Amén. Le bendiga mucho. Pastor Rael y Valentín con un grupo de hermanos. Amén. Qué bueno. Gloria a Dios. También hay representación de la iglesia manantial de Maná. Pastor Josué Cabré. Y está la hermana Marta Rodríguez. Le bendiga. Y un varón también. Qué bueno. Gloria al Señor. Y hay representación de la iglesia del Calvario. La hermana Eulalia Restituyo. Y la hermana Zoraida Figueroa. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno. Gloria a Dios. Aleluya. Su nombre es Gloria. Poderoso es el Señor. Pastor Víctor Díaz. Amén. Gloria a Dios. Pastor Airi de Jesús. Iglesia de Dios Pentecostal. Caimito Bajo. Amén. Aleluya. Qué bueno. Qué regalo de Dios hermoso. Lo que hace Dios, ¿verdad? Los ministerios que Dios promete, se cumplen, se realizan y permanecen. Permanecen. Aleluya. Qué bueno, pastora. Pastor Félix Juárez. Peisena de Maricao Vega Alta. Amén. Pastor Félix. Amén. Dios bendiga. Pastor Benito Rosado. Amén. También está el pastor Abil Dacir Díaz. Amén. Amén. Y a su lado también está el presidente del movimiento de iglesia Unión Cristiana Misionera Manomá Ángel. Se bendiga. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. A su nombre damos gloria. A su nombre damos gloria. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Bien, amados, si se me queda algún otro hermano que no he mencionado, como le indiqué, pues pueden pasar a la... Tenemos esta puerta y luego, pues, si tenemos la oportunidad, le mencionaremos. Amén. A su nombre damos gloria. Aleluya. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Venga el pastor Francisco Avilés. Amén. Dios le bendiga mucho, pastor. Aleluya. Gloria a Dios. Y el evangelista José Arramo, ministerio de la palabra, correrá. Aleluya. Gloria al Señor. Israel. ¿Usted me piensa, Israel? Amén. Dios le bendiga a Dios. Él es Israel Oliveira. Aleluya. Y primo. Gloria al Señor. Hay varios hermanos también con él. Y la hermana, el pastor Freddy Santo. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Que bueno. Gloria al Señor. Dios le bendiga mucho, amada. Está por aquí. Amén. Dios le bendiga mucho. Y el pastor Eduardo y la hermana Anaís Vázquez. Amén. Gloria al Señor. Que bueno. Que tendrá una parte llamada adelante. Gloria al Señor. Y también el pastor Adelmiro Rivera. Gloria al Señor. Aleluya. Que bueno. Gloria a Dios. Y también ellos son de Yabucoa. El pastor César Márquez. Iglesia Avivamiento Juan 3, 16. Aleluya. Que bueno, pastor. Gloria a Dios. Y también el pastor Joel Rosado. Amén. Y la hermana Camarín Cardona. Rafael Maldonado. Son de la iglesia de Dios Pentecostal de Mejía. En Iquillar Dorado. Que bueno, amada. Un placer. Que le bendiga mucho. Y el pastor Elin Torres. Que está por este extremo también. Que le bendiga mucho, amado. Que le bendiga a todos. Y el pastor Ricardo Molina. Gloria al Señor. ¿A su nombre? Gloria al Señor. Que bueno. Gloria al Señor. Damos gracias a todos ustedes por estar en esta noche. En esta celebración especial. Y en este momento la reverenda Ana L. Vázquez de la Iglesia Cristiana, el rebaño del Señor, ella va a tener a bien, gloria al Señor, saludarnos a todos a nombre de este pastorado aquí reunido, la hermana Ana L. Vázquez. Hermanos queridos, que la gracia y el poder del Señor se sigan manifestando en esta noche gloriosa que Él nos ha congregado aquí. Bendiciones de arriba para ustedes y los suyos. Me han concedido un privilegio hermoso y es el de traer un saludo de parte de toda esta pastoral. De verdad, sinceramente, para mí es un privilegio y un honor hacer uso de estas palabras para poderles decir gracias, mil gracias a nuestro Dios. Gracias, agradecimiento desde lo más profundo de nuestro ser, a nombre de ustedes, a este Dios todo maravilloso, que cuando llama una vida para que en su tiempo de servicio, en este lugar que nos ha tocado perseverar que se llama tierra, cuando lo llama, lo llama con propósito, lo llama con decisión firme, lo llama con todo el deseo de prosperarlo, de ayudarlo, de echarlo hacia adelante para que pueda cumplir cabalmente con ese llamado que Dios le ha dado. Y yo, en esta noche, a nombre de toda esta pastoral, quiero felicitar a nuestro hermano Héctor, a Lucy, a sus hijos y también a todo este pastorado que ha estado ahí pendiente. Nosotros le conocemos por muchísimos años. Dios nos ha permitido a mi esposo y a mí, al hermano Eduardo Vázquez, párate papá y salúdalo hermano. Compartir, ver, observar cómo este ministerio ha trabajado de veras, de veras, de veras, con unción, con gracia y con poder y, sobre todo, con perseverancia. Los días todos no han sido súper maravillosos, han llegado días difíciles a lo largo de estos 25 años, pero cuando uno le dice al Señor, yo estoy dispuesto, el Señor dice, no solamente estás dispuesto, yo estoy contigo para que puedas cumplir. Entonces, si todos los pastores están de acuerdo con esto que yo estoy diciendo, con este saludo fraternal que les traemos, digan gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Así sea, así es y así será. Dios les bendiga, mis hermanos. ¡Gloria a Dios! 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 Y que muchas cosas hace el Señor. ¡Gloria a Dios! 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 En esta hora, se ha incluido en el programa, sacar un espacio, un momento para hacer oración. ¡Gloria al Señor! Hay algunos pastores excusados. ¡Gloria al Señor! Estos nombres que tengo aquí, Lucy, por salud, sí. Tengo aquí el nombre del pastor Justino Collazo, Martín Ríos. Hay aquí otro nombre, Asencio, Omar, Asencio y familia. Y otros pastores también, ¿verdad?, que se han excusado por razones de salud. Y queremos hacer un clamor. Hay también, probablemente, algunos de los personas que están con nosotros en esta noche, pastores también, hermanos, que puede ser que también tengan alguna situación de salud. Vamos a ponernos en pie y vamos a hacer este clamor con el corazón. ¡Gloria al Señor! ¡Ah! Sabemos que el enemigo. ¡Gloria al Señor! En este año especial, por lo menos nosotros lo hemos visto cuando empezó este año, teníamos en nuestro movimiento tantos pastores con situaciones de salud. Porque, ¿verdad?, el enemigo se hace vago, ¿verdad? Y trata de impedir la obra. Y principalmente los líderes, los pastores, cuántos ataques, cuántas cosas por salud. Pero, ¿cuántos creemos que hay un Dios que es sana? ¡Bien! Y Él nos va a pasar al otro lado. ¿Cuántos dicen amén? Él nos va a pasar al otro lado. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar en esta hora. ¡Gloria al Señor! En su mente ahora ahí, usted conoce a un pastor que puede ser que esté enfermo, un líder. Un hermano de la iglesia que usted también quiera presentar. Vamos a aprovechar este momentito que se nos ha abierto para interceder. Y en el Señor hay salud. En el Señor hay virtud sanadora. Y nosotros podemos enviar la palabra. Porque el Señor le contestó. ¡Oh, gloria al Señor! Al centurión que él no había visto una fe. Así en Israel, porque él le dijo, yo le digo a los míos, que vayan y van, da tú la palabra y eso será hecho. Y va, va, shamakamansu y hará. Padre, en esta hora queremos presentarte a estos hermanos que hemos mencionado. Pero otros tantos, Señor, que están en nuestra mente. Aquí en Puerto Rico y fuera. En otros lugares que tienen sus condiciones de salud. O otros que están aquí, también, que tienen sus situaciones de enfermedad. Y no solamente pastores, hermanos de las iglesias. Señor, presentamos enfermedades del cuerpo. Enfermedades de la mente. Y no solamente dolencias profundas del alma. Todo aquello, Señor. Oh, Dios mío, que nos hace convalescer. Que nos impide hacer aquello que deseamos. Pero nada de esto, Señor. Es impedimento para que nos acerquemos más a Ti. Y desarrollemos dependencia del Espíritu Santo. Permite, Señor, que todos estos que están en alguna situación de salud. Puedan recibir, Señor, un toque especial de sanidad. En el nombre de Jesús. Pero también, Señor, que en medio de la situación cualquiera que sea. Señor, Tú puedas ayudar a cada cual. A llegarse más a Ti. Y a crecer en confianza. Y a crecer en fe. Señor, aseverando como Job decía. Yo sé que mi Redentor vive. Y sabemos que nuestro Redentor vive. Y en esta hora, Señor. Ayúdanos a vivir esa experiencia de fe. En el nombre de Jesús. Amén. A su nombre. Se pueden sentar. Tenemos un saludo más en este momento. Para luego pasar a la himnovia. Queremos que nuestro pastor, presidente de la Iglesia Cristiana Misionera. Nuestro hermano reverendo José Rodríguez, pastor de la Iglesia Cristiana Misionera de Durabo. Nos salude también en este momento. Pastor. Amados, tengo el honor de saludarle en el amor de Jesucristo. A nombre de la Iglesia Cristiana Misionera, le saludamos en el amor del Señor. Hay dos cosas que quiero decir. Número uno, fundamental este saludo en lo que dice la palabra en Números capítulo 6, verso 24 en adelante. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Alabado sea el Señor. Es un honor poder saludarle a nombre del Movimiento de Iglesia Cristiana Misionera. Mi saludo, mis felicitaciones al pastor Héctor Rivera por estos años que bien se ha dicho. No se trata solamente de años, sino de perseverancia. Así que agradecemos a Dios que todavía hay ministerios que perseveran llevando la palabra como está escrita. Y que no se ha alterado la palabra en el mensaje y en la enseñanza. Así que nuestras felicitaciones para el pastor Héctor Rivera. Así que le saludamos, amado, en el amor del Señor. Mi respeto también al pastor Frank Cruz, al pastor de la iglesia local. A todos los ministros que nos acompañan aquí en el altar. Voy a decir algo un poquito fuera de la ética, pero me siento libre de decirlo. Yo llevo 20 años, 23 años convertido. 18 años pastoreando. Y aunque llevamos mucho tiempo parados en los altares, cada vez que se nos da una oportunidad, un privilegio de pararse frente a gente de Dios como este, mi celebro le envío una señal a mis piernas para que tiemblen. Y que las letras que escribimos las veamos en otro idioma. Gloria al Señor. Así que por esa razón no vamos a mencionar todos los nombres de los pastores. Porque ciertamente no tenemos que resumir a lo que la mente nos pueda traer. Que es saludarle con el amor del Señor, amado. Y que usted pueda sentirse en toda libertad de adorar a Dios en este culto. Estos días se han hecho para adorar al Señor. Todavía una iglesia que adora y glorifica al Rey de Reyes y Señor de señores. Todavía una iglesia que exalta el nombre del Señor. ¿Alguien levanta la mano y adora a Dios? Todavía hay pentecostales que levantamos la voz y aplaudimos como dice el Salmo 98, verso 4. Levantar la voz y aplaudir. Sea el nombre de Dios glorificado. Alabado sea el nombre del Señor. Mi esposa está en la parte de atrás. Mis hijos están también en la parte de atrás. Y algunos hermanos de la congregación. Así que a nombre también de nuestra familia, amado. Nuestro respeto. Nos seguimos gozando en el amor del Señor. Que el Dios le bendiga. Que Dios le guarde hacia adelante en el amor de Cristo. Gloria al Señor. A su nombre. Qué bueno, ¿verdad? Que como decía la hermana, ha habido pandemia. Ha habido tantas cosas, pero la iglesia está saludable porque puede adorar al Señor. ¿Cuántos adoran a Dios? A su nombre, gloria. En este momento vamos a pasar a la ignoria. Y está hasta cargo del reverendo José Arroyo. La iglesia y la iglesia e iglesia. Perdón, Movimiento Pentecostal Apostólico Cristiano. Gloria al Señor. Así que los hermanos tienen ahora las alabanzas. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Estar los hermanos juntos y en armonía. Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Estamos contentos, amados hermanos, en esta hermosa noche. Es un privilegio de parte de Dios poder estar aquí con ustedes. Saludos cordiales a los pastores. El reverendo Frank Ruh, pastor local. Nuestro hermano Héctor Rivera. Aleluya. Y su aniversario, ¿no? ¿Número qué? 25. Casi, casi mi edad. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Sabemos que ha sido un ministerio. Aleluya. Esforzado. Pero hasta aquí el Señor ha estado contigo. Y seguiré estando con ustedes. Gloria al Señor. Dios bendiga a Héctor y a la hermana Lucia. Aleluya. Les saludo, hermanos. En nombre de la iglesia Movimiento Pentecostal. Apostólico Cristiano. Estamos en el pueblo de Carolina. Aleluya. Aleluya. Y mi nombre es hermano José Arroyo Rodríguez. Gloria al Señor. Aleluya. Nos invitaron a una fiesta de Pentecostales. Aleluya. Gloria al Señor. Así que está libre, hermanos. Aunque hay un protocolo, hay un programa. Pero estamos libres para adorar el nombre del que vive y reina para siempre. Aleluya. Donde están dos o tres en su nombre reunidos. Allí está el Señor. Y aquí hay más de dos o tres. Aleluya. Gloria al Señor. También está con nosotros mi hermano el Pastor Luis Arroyo. Allí en el piano. Pastor en la iglesia de Elgurabo. Y el patriarca Marcos Arroyo, mi padre. Aleluya. Dios bendiga a mi padre que está con nosotros en esta hermosa noche. Él siempre decía que somos una familia numerosa. Hay arroyitos. Arroyuelos. Aleluya. Así, pero aunque somos de otra generación, servimos, aleluya, a un mismo Dios, a un mismo Evangelio. Aleluya. Seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Amados hermanos, estamos contentos, hermanos, verlos ustedes. Hace unos años no pude asistir a esta actividad. Pero estamos aquí en esta noche, gloria al Señor, para gustarnos en la presencia del Señor. Así que le invito a mis hermanos. También está mi esposa, hermana del Mar y Asensio, mi hija. Deciré, aleluya. Si no las presento, pues le busco problemas. Aleluya. Vamos a adorar al Señor, hermanos, en esta hora. No somos artistas. Somos adoradores del Señor. Aleluya. Así que está libre en esta hora para adorar el nombre del que vive. Y reina para siempre. Aleluya. Gloria al Señor. Poderoso Dios. Aleluya. Sigue adorando al Señor. Aleluya. Que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Felicitamos. Nos unimos a las felicitaciones del Ministerio de Mano Héctor. Oramos para que el Señor siga fortaleciendo, para que esta palabra siga siendo llevada. Gloria al Señor de la forma tan hermosa como Él lo ha hecho por 25 años. Parece poco. Se dice fácil. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pero yo estoy segura que hoy las palabras que Héctor tiene son simplemente gracias. Gracias, gracias, Señor, porque hasta aquí tú me has ayudado. Hasta aquí hoy tú has sido mi socorro. Aleluya. Que has sido tú el que ha guiado mis pasos. Gloria al Señor. Y queremos cantar esa alabanza. Gloria al Señor que habla de lo profundo del corazón. Un agradecimiento. Gloria al Señor. Simplemente gracias. Gloria a Jesús. Hoy siento en mi ser un profundo sentir. Pues Dios ha premiado mi esfuerzo. El agua de vida que un día probé. Mi llanto vertido en alegría. Por eso hoy yo te quiero expresar mi canción y alabarte por tu compañía. Hoy las gracias te doy, buen Jesús, porque vas a mi lado. Gracias, Señor, por haberme ayudado en mi andar. Gracias, Señor, porque tú me has librado del mar y me has hecho crecer en tu amor. Por eso canto, Señor, para ti. Cantar al Señor por su fiel majestad. Porque eres Señor de señores. Un cántico nuevo se oye en su amor. Gracias, Señor, por haberme ayudado en mi andar. Por eso canto, Señor, para ti. Porque al hombre he podido anunciar que el camino hacia Dios eres tú. Gracias, Señor, porque tú me has librado del mar y me has hecho crecer en tu amor. Por eso canto, Señor, para ti. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cantar al Señor por su fiel majestad. Aleluya. 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 en tu amor, por eso canto Señor para ti, aleluya, gracias Señor, por haberme ayudado en mi andar, porque al hombre he podido anunciar, que el camino hacia Dios eres tú, gracias Señor, porque tú me has liberado del mal, y me has hecho crecer en tu amor, por eso canto Señor para ti, por eso canto Señor para ti, por eso canto Señor para ti, por eso canto por eso canto Señor para ti, tuya es la gloria, tuya es la honra, aleluya, nuestra alabanza le pertenece a él, aleluya, gracias Señor, aleluya, sólo su gracia, sólo su gracia nos ha sostenido, gloria al Señor, y yo sé que también esa es la oración del hermano y gracias Señor, es por tu gracia, es por tu gracia, somos inmerecedores, pero por su gracia, somos pasos, aleluya, útiles en su obra, aleluya, la mía es mucha, los obreros son pocos, aleluya, quien dice eme aquí, envíame a mí, aleluya, donde están los valientes, aleluya, oh gloria al Señor, te adoramos Dios, gloria a tu nombre Señor, he pasado por el valle de la muerte, y al gritar tu nombre, vuelvo a renacer, me he sentado a la sombra del olvido, más tu luz radiante, me hace comprender, esto es la justicia de Dios, aleluya, que mi cautividad quitó, aleluya, caerán, mira, mi diestra, más sigo confiado, no me tocarán, aleluya, pues mi fe no está basada, en los comentarios, Dios, ni en el que dirá, aleluya, Él me ha hecho un vencedor, y a su miestra me sentó, sólo tu gracia, sólo tu gracia, me ha sostenido, sólo tu gracia, me ha sostenido, tú me ha sostenido, sólo tu gracia, me ha sostenido, sólo tu gracia, me ha sostenido, mí ha sostenido,mals, que ha sostenido, su poder, su poder, se hace más fuerte, su poder, Es el poder que me sostiene Aleluya, Aleluya, te adoramos Solo tu gracia me ha sostenido Solo tu gracia me ha sostenido Tú me has hecho comprender Que no tengo heredas Que mi fe es suficiente y vencer Solo tu gracia me ha sostenido Solo tu gracia me ha sostenido Y ahora en mi debida Tu poder se hace más fuerte Y tu gracia es el poder que me sostiene Aleluya, Aleluya, no importa lo que digan No importa lo que hagas Nada me detendrán Solo tu gracia me ha sostenido Solo tu gracia me ha sostenido Tú me has hecho comprender Que no tengo heredas Que mi fe es suficiente y venceré Y solo tu gracia me ha sostenido Y solo tu gracia me ha sostenido Y ahora en mi debida Tu poder se hace más fuerte Y tu gracia me ha sostenido Y tu gracia es el poder Te adoramos Señor Aleluya, 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 Aleluya En mis adentros Escuches tú Estoy detien Porque tu eres real en mi vida Cuando sanaste todas mis heridas Sentí un silbido vacío en mi oído Yo me pensaba que me hubieras vivido Y desde entonces que dices tu tema Yo me sostendré Y solo por tu inmenso amor Estoy de pie Estoy de pie Porque tu mano me levantó Ya cuando casi perdí a mi fe En mis adentros escuché tu voz Estoy de pie Porque tú eres real en mi vida Cuando sanaste todas mis heridas Sentí un silbido vacío en mi oído Yo que pensaba que me hubieras vivido Y desde entonces me dices no temas Yo te sostendré Y solo por tu inmenso amor Estoy de pie Y solo por tu inmenso amor Estoy de pie Y solo por tu inmenso amor Estoy de pie Y solo por tu inmenso amor 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 Te adoramos Señor, aleluya, aleluya Oh poderoso eres Señor, aleluya, aleluya Te adoramos, te adoramos, aleluya Aleluya, porque no retarda sus promesas, aleluya Aleluya, estamos llegando ya Aleluya, aleluya Estamos contentos, pues todos sabemos que mi Cristo nos viene a buscar Para así llevarnos a las bellas mansiones que un día nos va a preparar Allí no habrá llanto, allí no habrá pena, sólo no habrá voz y paz Amigos los santos, todos cantaremos, dando gloria al Padre Celestial Estamos llegando ya Estamos llegando ya Hermanos, hermanos, muy pronto a Jesús veremos, Él nos viene a buscar Nunca desmayemos, pues falta muy poco, ya veo la ciudad Parece que veo también al Cordero, el león de la tribu de Judá Aleluya, ¿cuánto están esperando? ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya que ven a buscar, nunca desmayemos pues falta muy poco, ya veo la ciudad, parece que veo también al cordero y de donde la tribu de muda, estamos llegando ya, estamos llegando ya, hermanos muy pronto a Jesús veremos que nos viene a buscar, nunca desmayemos pues falta muy poco, ya veo la ciudad, parece que veo también al cordero y de donde la tribu de muda, el león de la tribu de muda el león de la tribu de muda, el león de la tribu de muda estamos llegando ya, estamos llegando ya, hermanos muy pronto a Jesús veremos que nos viene a buscar, nunca desmayemos pues falta muy poco, ya veo la ciudad parece que veo también al cordero y de donde la tribu de muda, el león de la tribu de muda el león de la tribu de muda, el león de la tribu de muda, el león de la tribu de muda ¡Sí, Señor! ¡Estamos esperando! ¡El Señor Jesús! ¡Tu iglesia te espera! ¡Aleluya! ¡El león de la tribu de Buda! ¡El león de la tribu de Buda! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dice su palabra que el Señor lo retarda, su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Sino que es paciente. ¡Aleluya! Para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos, todos. ¡Aleluya! Así que sea alguno que está alejado. Hoy es la noche de salvación porque Él no quiere que te pierda, sino que procedamos al arrepentimiento. ¡Aleluya! Dios les bendiga, Dios les guarde y siga gozándose en el Señor. ¡Aleluya! ¿Cuántos adoran al Señor? ¡Aleluya! Yo voy a hacer una expresión de esas de las comidas. ¡Esta adoración sabrosa! ¡Aleluya! ¡Sí! ¡Para no puede ser más que sabrosos los pasteles! ¡La adoración está sabrosa! ¡Aleluya! ¡Cuántos adoran a Dios! ¡A su nombre! ¡A su nombre, Gloria! Yo no sé si es el protocolo o no, pero no me importa. ¡Aleluya! ¡A su nombre, Gloria! ¡Gloria! Pues yo creo que lo estamos gozando. ¿Usted cree que lo estamos gozando? ¡A eso vinimos! ¡Amén! Pues lo estamos gozando. Le damos gracias al Señor. Le damos gracias al Señor por su misericordia. Porque nos permite estos espacios de gozo, de deleite, ¿verdad? Porque eso nos da, nos vigoriza para mañana. Hoy le pisamos la cabeza al diablo y mañana tenemos victoria. ¿Cuántos dicen amén? ¡A su nombre, Gloria! En esta hora, Gloria al Señor, la hermana Lucy tiene otra parte importante. Ella va a hacer lectura de la semblanza. ¡Bendito el nombre del Señor! ¡Gloria al Señor! En lo que ella pasa por aquí, yo voy a decir que una vez, dije en un aniversario, cuando se celebró allá en la iglesia, discípulo de Cristo que está aquí cerca, que el hermano Héctor una vez contó que cuando él era niño, él vendía con una señora, ¿verdad Héctor? Él vendía con una señora que encallera, que vendían de casa en casa. Bueno, y si el cuento se quedara ahí, estaría interesante y conoceríamos un poquito de la historia del hermano Héctor. A mí no me toca la semblanza, pero yo lo voy a decir. Pero el hermano Héctor, ¿sabe qué? Esa hermana era sierva de Dios. Y lo que a mí me más me impresiona de la historia es que Héctor cuenta que la señora iba vendiendo de casa en casa, pero cuando llegaban a una casa que había una necesidad, la señora se olvidaba de la venta, ¿verdad? y decía, Héctor, búscate el aceite, que aquí lo que vamos a hacer ahora no es vender, es orar. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Y eso hacía de niño, y míralo ahí ahora. ¡A su nombre! ¡Aleluya al Señor! Lucy pasa por aquí. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡No se despide conmigo, amado, un momentito! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ya amaré la semblanza, pero... ¡Qué por el Señor! ¡Amén! ¡Aleluya a Dios! Simplemente gracias. ¡Amén! ¡Adoramos al Señor! ¡Aleluya! ¡La gloria es del Señor! ¡Aleluya! ¡Bien como Jehová! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor que nos ha hecho bien! ¡Oh, aleluya! ¡Dios ha sido bueno! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Bien como Jehová! 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 ¡Listo! ¡Aleluya! ¡Oh, Señor! ¡Gracias! 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 ¡A Dios sea la gloria! ¡A Dios sea la gloria! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Fuerte en tal llamado! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¿Sabe por qué adoramos al Señor? Por muchas razones. Pero yo visualizaba allí sentada, amado, y veía a los hermanos. ¡Aleluya! Yo veía a Abigail adorando al Señor. La esposa del bastón está allí. Y yo veía a los hermanos cantando, la agrupación, los hermanos Arroyo. Y cuando cantábamos todos juntos, amado, dándole gracias al Señor. Nosotros que somos una familia en la fe, ¿verdad? Que nos vamos conociendo porque nos conocimos en las iglesias, en los cultos. Recordaba yo a la hermana Migdalia un día que nos ministró aquí. ¡Aleluya! Y cuántos recuerdos de los ustedes hermanos que llegaban a mi mente. Y yo decía, ciertamente hay que dar gracias a Dios. Experiencias que tuvo Abigail siendo marcadas en una fecha similar como esta. Y hoy su niño, Coiris, cumple años en estos días. Recordaba yo pérdidas de algunos familiares de los hermanos y todavía están cantando al Señor. Y cuántas experiencias, amado, nos han marcado. Quizás en 25 años, en 10, en 5, el año pasado, en estos días. Pero seguimos adorando al Señor. Y a Dios sea la gloria, amado. La semblanza, amado, para que algunos tengan conocimiento de cómo comenzó este ministerio. ¡Aleluya! Pero a Dios siempre la gloria. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Antes de la lectura ahora mismo, quiero saludar al Pastor Leo Martínez. ¡Amén! Pastor Anelmiro Rodríguez, mamá de esposa. ¡Gloria al Señor! Y también a Joel Rosado. Mi mamá, que está por aquí, que es parte de este ministerio. La gran mamita está por ahí. Y también está mi hija Elizabeth Marí. Marielis y Maestra Marielis. Amén, te bendiga. Y mis yernos, hermanos Raymond y hermanos Ezequiel. ¡Gloria al Señor! Mi nieto, Abiel Uciel. Está también Regina. ¡Gloria al Señor! Regina Isabel. Está Sofía Victoria. ¡Sofía Valentina! ¡Tantos nombres ya! ¡Aleluya! Y a Eliana Victoria. ¡Gloria al Señor! Muchas muñequitas y unos neles lindos que nos ha dado el Señor, amado. Y Neysan, que viene por ahí. Esperamos el año que viene, pues, decirle la misma cantidad. No, el Señor es bueno, amado. ¡Gloria a Dios! Así que un abrazo a todos los hermanos. ¡Aleluya! La Assemblanza de la Iglesia como sigue, el evangelista Héctor Luis Líber Hernández. Nace el primer día del año, el 1 de enero de 1967. ¿Sabe cuenta? En Río Piedras, Puerto Rico. Es el menor de siete hermanos. Aceptó al Señor como único y exclusivo salvador personal, a la edad de doce años. En la misión de Iglesia Cristiana Misionera, Los Filtros, Guaynabo, Puerto Rico. Durante su juventud, perseveró en Iglesia Cristiana Misionera de Guaragüa, La Morenita, Bayamón. Ejerció varias funciones como presidente de jóvenes, maestro de escuelas bíblicas, como pastor de la Iglesia, entre otros. En el año 1991, contrae inuncia con ese Olivero Romero, de cuyo matrimonio nacen dos hermosas hijas, Elizabeth Marí y Marielis. Estando en un retiro en la Iglesia Cristiana Misionera de Bayamón, solo hermano Héctor y esta servidora sabíamos de este retiro. Dios envió al pastor Peter Rivera, quien está en la presencia del Señor. Peter Rivera fue pastor de la Iglesia Cristiana, discípulo de La Palma, discípulo de Cristo en La Palma, en Bayamón. Y de parte de Dios, apareció allí y le dio el mensaje. Y le dijo, Dios me envió a este lugar para decirte que eres un pez de mar metido en una pecera. No serás más predicador de un solo púlpito. Dios te ha dado un mensaje que predicarás a muchos lugares, en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Dios te sustentará. Él cuidará de ti y de los tuyos. Luego de varios años de ministerio pastoral, obedecimos el llamado de Dios al ministerio evangelístico, con la unción al pleno ministerio, que fue celebrada el 9 de enero de 1998, por el reverendo Carlos Marrero Santos, quien fue presidente para ese entonces del Movimiento de Iglesias Cristianas Misioneras. Está en la presencia del Señor también, pero nuestra hermana Norma Cruz, sabemos, amados, que en algún momento verá este video. También le saludamos y nuestro respeto. Se realizó esta ceremonia en la Iglesia Cristiana Misionera, que está ubicada o estaba ubicada en el sector del volcán Atotejas, Bayamón. ¿Algunos recuerdan? Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Hemos visto almas rendirse a los pies de Cristo y aceptarlo como único y exclusivo Salvador. Enfermos han sido sanados. En el primer aniversario, la esposa de un ministro que se encontraba en silla de ruedas por un accidente, Dios la levantó y luego testificó con evidencia médica. En una campaña en Sidra, Puerto Rico, Dios sanó a unos niños, hermanos, tenían sida. Y entre otras obras que Dios hizo, la gloria del Señor. En una ocasión en una iglesia en Naranjito, Dios se glorificó e hizo un milagro a un niño creándole un riñón. Cautivos han sido libres. Mensajes proféticos para la gloria del Señor se han cumplido. Y Dios ha ministrado a pastores y al pueblo. A Dios sea la gloria quien nos ha permitido viajar a República Dominicana, Honduras, Santa Cruz y diferentes estados de la nación americana. Hoy podemos decir quién como Jehová, quien nos ha sustentado y bendecido. Aún en los últimos años de una enfermedad difícil, es la mano de Dios que nos sostiene, que nos mantiene de pie. Al Todopoderoso sea la gloria, honra y alabanza. Amén. A Dios sea la gloria, aleluya. Gloria. Por eso, amados, quizás no entendemos, ¿verdad?, por qué es pastor y evangelista. Pues porque el Señor le dijo que le iba a dar ese mensaje, ¿verdad?, para que llevara a varios lugares. Y pues hay que obedecer al Señor. Sabemos, amados, ¿verdad?, que las responsabilidades que conlleva un pastorado y un evangelismo también. Porque ambos hay que hacerlo con la misma responsabilidad. Amén. Aleluya, la gloria es del Señor. Así que, amados, damos gloria a Dios por ello. Voy a pedirle a mi esposo, a evangelista Héctor Luis Rivera, que me va a ayudar. Adora al Señor, aleluya. Gloria al Señor. Él me dijo que me iba a ayudar. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Y también va a saludar. Gloria al Señor. Dios me lo bendiga, amados. Denle un aplauso a Jesucristo. Toda la gloria es del Señor. Adiós la gloria. Adiós la gloria. Adiós la gloria. Gloria al Señor. Sean todos bienvenidos en esta noche. Un abrazo. En el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos los hermanos, las hermanas, los pastores. Gloria al nombre del Señor. Toda nuestra familia que están aquí. Está también mi hermana Carmen Iris. Y levanta tu mano. Mi cuñado Jesús. Mi sobrino Albert. Esa es mi hermana mayor. Y ni cuenta de pie. Ya pasa una muchachita todavía. Aleluya. Ellos son parte de la iglesia del refugio. El refugio del naranjito. Y son fruto. De una escuela bien y extensión. Que el Señor me envió a dar el naranjito. Que yo iba por pasaje. Y ese muchacho que está ahí. Jesús levanta tu mano. Jesús. De nombre. Levanta tu mano. Ese muchacho que está ahí. Se llevaba el cura a beber. Y ese muchacho que está ahí. Mientras yo estaba en la escuela bíblica. A veces estaba jugando vía. El frente en el fojón. Pero un día me dijo. La clase hoy fue de saqueo. Y es gracias Señor. Porque ya es de nosotros. Y lleva ya más de 20 años. Sirviéndole a Cristo. Bien amados. Queremos agradecer y reconocer. En esta noche también. Al movimiento de iglesias cristianas. Misioneras. Y nuestro presidente. Reverendo José Rodríguez Torres. Por su respaldo incondicional. Y confianza. En este ministerio. Porque quien es Dios. Si no es solo Jehová. Y que roca hay. Fuera de nuestro Dios. Dado hoy. 13 de enero del 2023. En la iglesia cristiana. Misionera de Sierra Bayamón. Puerto Rico. Ministerio Evangelístico. Por la unción y el fuego. Del Espíritu Santo. Evangelista. Estorio y River Hernández. La gloria del Señor. Pastor. El otro certificado. Como sigue. Pastor Frank R. Cruz Pérez. Iglesia cristiana misionera. Sierra Bayamón. Por su apoyo y disposición. A este ministerio. En estos años. Porque quien es Dios. Si no es solo Jehová. Y que roca hay. Fuera de nuestro Dios. Dos de Samuel. 22.32. Dado hoy viernes. 13 de enero. De 2023. 2023. En la iglesia cristiana. Misionera Sierra Bayamón. 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 Puerto Rico. Ministerio Evangelístico. Baja unción y el fuego. Del Espíritu Santo. Evangelista Héctor. De Rivera. Firma. 25 años de victoria. Adiós y a la gloria. Gracias. ¿Cuántos alaban al Señor? Muy bonito. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios. Por esa semblanza. Y esa historia tan hermosa. Gloria al Señor. Y también. ¿Verdad? Felicitamos. Al ministerio. Por sus gestos de amor. Para con el pastor. Frank Cruz. Frank Cruz. Y con el hermano. Pastor presidente. Gloria al Señor. José Rodríguez. Qué bueno es el Señor. Gloria al Señor. Muy hermoso. Todo. Y damos gloria al Señor. Porque el nombre de Jesús. Ha sido. Glorificado. En esta hora. Nos disponemos amados. A ofrendar. Que es también. Adorar. Gloria al Señor. Así que voy a invitar. Que pase por aquí. Nuestro hermano reverendo. Freddy Santos. De la iglesia cristiana. Bendición y vida eterna. De Sidra. Amén. Hermano Freddy. Gloria al Señor. Este bendiga. Gloria al Señor. Y hermano Freddy. Gloria al Señor. Va a invitarnos. A adorar. Con nuestras ofrendas. Va a hacer la oración. Por las ofrendas. Y me indica. La hermana Lucy. Hermano Freddy. Que el hermano Héctor. Quiere cantar un coro. Eso me dijo Lucy. Eso me dijo Lucy. Un coro. Mientras se recoge la ofrenda. Así que. Cuando usted. Haya terminado. Le pasa al hermano Héctor. Si gracias. Que el cante. Porque si canto yo. Se nos descuadra aquí el sistema. Gloria. Así que Dios le bendiga iglesia. Dios le bendiga más. Mira cuan bueno y cuan delicioso es. Habitar los hermanos juntos en armonía. Porque ahí envía. Yo va bendición. Y vida eterna. Adiós y goza de que Dios es bueno. Porque para siempre. Es su misericordia. Amén. Estamos contentos en esta noche. Mi nombre es Belal. Pastor Freddy Santos García. El pastor de la iglesia cristiana. Bendición y vida eterna. En el pueblo de Sidra. Amén. Estamos contentos. Me acompaña mi esposa. Hermana Elin. Y el pastor Elinoy. Mi hijo. Amén. Así que damos gracias. Dios le bendiga a todo el pastorado. Dios le bendiga a mi hermano Héctor. Mi hermano. Mi amigo. Por muchos años. Así que estamos contentos. Pero vamos en esta área. Que es lo importante. Amén. No hemos gozado. Hemos cantado. Hemos alabado al Señor. Y nos toca el área de dar la ofrenda. Mientras yo meditaba. La gente piensa. Cuando toca la ofrenda. Miren hermano. Todos los que estamos aquí. Sabemos. Lo lindo. Lo hermoso. Lo maravilloso. Que es ofrendar. Porque somos creyentes. Somos pastores. Somos ministros. Amén. Y aún el que no es creyente. Sabe lo que es dar la ofrenda. Amén. Y que lindo. Cuando la ofrenda la damos. Que es voluntario. Sale. ¿Verdad? Con ese amor. Ese gozo. Hemos visto el trayectoria. ¿Verdad? De 25 años. De este ministerio. Amén. Donde él ha ido. Donde Dios lo ha llevado. Nosotros no hemos ido. Amén. Pero ¿qué hacemos nosotros? Pues ayudamos. Aportamos. Amén. De ese gozo. De ese regocio. Mi hermano. Esto es verdad. Nos conocemos hace muchos años. Hemos compartido en la mayoría. Amén. Lo hemos invitado. Y nunca me ha dicho. ¿Cuánto le tengo que dar de ofrenda? Si no. Que él llega. Predique. Y le damos la ofrenda. Amén. Hay gente que si no. Le apuntan. Le ponen la línea rápido. Pero no. Porque Dios lo ha usado. Así que iglesia. Estamos aquí. Hermano. Estamos aquí. Amigos que nos visitan. Estamos aquí. Vamos a dar de nuestras ofrendas. Amén. Al pueblo allá. Moisés pidió ofrenda. Y el pueblo trajo voluntariamente. Nadie lo obligó. Voluntariamente. Tuvo que decir Moisés. Aguante en un momento. No traiga más allá. Amén. Pero en esta noche. Vamos a ofrendar. Así que vamos a estar en pie. Vamos a hacer una oración. Y. Verdad. Para así. Nosotros damos de vuestras ofrendas. En esta linda. Hermosa noche. Amado Dios. Y Padre Celestial. Te damos gracias en esta bella, preciosa, maravillosa noche. Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu presencia. Por todo. Lo que se ha hecho en este lugar. Señor. Mira. Cada hermano. Que de los que estamos aquí. Vamos a aportar. Vamos a dar ofrendas. Señor. Señor. Sigue bendiciendo, Señor. No es que nos va a bendecir. Es que nos siga bendiciendo. Porque tú nos has bendecido. Señor. Que tus manos sea para con nosotros de una forma especial. Señor. Y que esta ofrenda sirva para seguir hacia adelante. Llevando este evangelio a diferentes lugares. Señor. De la responsabilidad que tú has puesto sobre los hombros de este pastor. De este evangelista. Señor. A llevar la palabra con autoridad. Te pido que lo cuides. Que lo guardes. Que sea con él. Y que tú sigas bendiciendo. A cada uno de vosotros. Padre. En el nombre de Jesús. Damos gracias, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias. Dios la bendiga. Pastor. Con vosotros. Gloria a Dios. Adoramos al Señor. Adoramos al Señor. Adoramos al Señor. A su nombre. Yo no canto. Es que Luzi me metió en un lío. Porque me puse a escribir unos coritos. Y llevo insistiéndome casi los 25 años que cante. Y hay un coro. Gloria al Señor. Que tiene que ver con el tema del ministerio. Que lo escribí. Gloria al nombre del Señor. Pues vamos a ver cómo lo podemos cantar en esta noche. Vamos a ver si los músicos decían que sean fe. Amén. Gloria a Dios. Estamos caminando bajo la nube de Jehová. Estamos caminando bajo la nube de Jehová. Bajo la unción y el fuego del Espíritu Santo. Bajo la unción y el fuego del Espíritu Santo. Estamos caminando bajo la nube de Jehová. Estamos caminando bajo la nube de Jehová. Estamos caminando bajo la nube de Jehová. Bajo la unción y el fuego del Espíritu Santo. Bajo la unción y el fuego del Espíritu Santo. Exhala los enfermos. Liberta los cautivos. Exhala los enfermos. Liberta los cautivos. Y recibe a la iglesia. Exhala por el divino. Y recibe a la iglesia. Y recibe a la iglesia. Por el, por el, por el, por el, por el, por el. Liberta las manos y haga tu viaje en esta noche. ¡Aleluya! ¡Su nombre gloria! Pero estamos caminando bajo la nube de Jehová. Bajo la unción y el fuego. Bajo la unción y el fuego. Bajo la unción y el fuego del Espíritu Santo. Bajo la unción. A la lucha. Exhala los enfermos. Liberta los cautivos. Exhala los enfermos. Manos arriba. Daba la gloria del papá. Y recibe a la iglesia. Y recibe a la iglesia. Eseo por el divino. Y recibe a la iglesia. Eseo por el divino. Y recibe a la iglesia. Por el, por el, por el, por el, por el. ¡Aleluya a tu Dios en esta noche! ¡Aleluya a su amor! Y recibe a la iglesia. Y recibe a la iglesia. Eseo por el divino. Estamos caminando bajo la nube de Jehová. Estamos caminando. Y recibe a la iglesia. Bajo la unción del fuego. Bajo la unción del fuego. Exhala los enfermos. Liberta los cautivos. Exhala los enfermos. Y recibe a la iglesia. Y recibe a la iglesia. Y recibe a la iglesia. Eseo por el divino. Y recibe a la iglesia. Y recibe a la iglesia. Por el, por el, por el, por el, por el, por el, por el. ¡Aleluya a la gloria de Jehová! ¡A su nombre! ¡Aleluya a la gloria de Jehová! ¡Aleluya a la gloria de Jehová! ¡Aleluya a la gloria de Jehová! ¡Gloria al Señor! ¡Amén! ¡Gloria al Señor! Bueno, gracias a todos los hermanos, ¿verdad? Porque hemos podido adorar juntos en el ofertorio. Hay una Toyota Highlander gris oscuro, tablilla JZO192, que está pillando a alguien que necesita salir, está de este lado, está de este lado. Una Toyota Highlander gris oscuro y necesita ser movida. Por favor, el dueño o el conductor, pues hable con el líder de los diáconos o con la diaconicia que está en la puerta. Gloria al Señor, porque la Highlander Toyota gris oscuro JZO192 tiene que ser movida de donde se encuentra. Gloria al Señor. A su nombre, Gloria al Señor. Bueno, en este momento nos hemos gozado a través de todo lo que se ha hecho en esta hora. Y el tiempo nos ha pasado sin darnos cuenta porque el Señor, ¿verdad? Y su Espíritu Santo nos ha involucrado en la adoración, Gloria al Señor, en la coinonía y en todo lo que hemos hecho en este momento. No disponemos ahora a escuchar palabras porque hemos adorado, hemos cantado, pero queremos escuchar la predicación de la palabra. Por lo tanto, en este momento yo voy a pasar la parte a nuestro hermano Héctor Rivera, que él va a presentar el predicador escogido para esta noche. Y luego, a partir de este momento, el hermano Héctor, entonces, tiene la presentación del predicador. Y una vez finalizada la predicación, el hermano Héctor, entonces, toma la parte para el cierre de este culto. Dispongamos nuestro corazón, nuestra mente, no nos distraigamos. Gloria al Señor, estamos alertas porque el Espíritu Santo ha hecho que estemos alertas cuando dicen amén. Gloria al Señor, y recibamos ahora la palabra. Dios le bendiga, nuestro Pastor Héctor con nosotros. A su nombre, a su nombre, Dios me los bendiga, amados, una vez más. Nos gozamos de estar en la presencia del Señor. He meditado muchas cosas en estos días. He orado al Señor. Y Dios ha sido más que bueno. Y decía, el final de la semblanza, que hemos estado pasando por un proceso de enfermedad bastante fuerte. Tanto así, que en el mes de noviembre, estuvimos hospitalizados cinco días también. Pero meditaba, que cuando empezó todo este proceso, después de estar catorce días en el hospital, tenía que predicar en una asamblea, no pude ir. Le dije al doctor, permíteme salir y yo regreso. Déjame ir a predicar y yo regreso. Y yo, muchacho, tú estás loco, tú no puedes irte a predicar. Y después de esos catorce días, que tenía esa asamblea y tenía una campaña, llegué a mi casa. Y cuando llegué a mi casa, aquel sábado de la mañana, cuando me levanté, y me miré al frente al espejo, escuché aquella voz que me dijo, todo se ha acabado. Todo se terminó. ¿Dónde está tu Dios? Le estoy hablando, fue a principio, el primer año. Van doce años. Y aquella mañana, aquella voz me dijo eso, todo está terminado, ¿dónde está tu Dios? No te sana. Ya no vas a poder predicar más. Ya no vas a poder hacer nada más. Entrega el pastoral, entrega todo y siéntate. Pero en aquel lugar, retumbó una voz más potente. Que me dijo, no es el final. No es el final. Yo te levantaré. Denle un aplauso a Cristo. La gloria es toda del Señor. Han pasado once años más. Le entrego ya en breve al pastor Gilberto. En este altar, cuando un médico me dijo, de seguro tienes un cáncer terminal y te vas a morir, yo le dije a mi esposa, llévame al altar, llévame al templo y déjame solo allí. Y llegué a este santuario en el cerré aquí a orar. Nadie sabía que yo estaba aquí. Solo el Dios del Cielo. Porque agradezco al pastor Frank, que aunque él lleva 17 años aquí, todavía yo tengo llave de este santuario. Y precisamente el pastor Frank llegó estando yo solo allí. Yo no sé si se acuerda de eso. Oro por mí me dijo, es un proceso. Es un proceso. Pero Dios está contigo. Amado, a uno de los momentos más difíciles, Dios está con nosotros. Hoy puedo decir para la gloria del Señor, después de 25 años, 32 en el pastoral y 40 y pico sirviendo del Señor, envenecer hasta aquí, nos ha ayudado Jehová, a su nombre. Y le he dicho al Señor, si me sanas, te voy a servir. Pero si no me sanas, también te voy a servir. Y voy a seguir predicando que tú sanas, salvas, bautizas, libertas, y viernes pronto. Así que, amado, mi saludo, mi respeto a todo el cuerpo pastoral, líderes conciliares que están aquí, pastores, evangelistas, siervos y siervas de Dios, hermanos y hermanas, recibo un abrazo. Quiero agradecer también a mi esposa. Esa es mi amiga, mi confidente, la mujer que me ha soportado ya por 32 años. que se enamoró de mí. Ahí está Frank, el testigo de eso. Alaba lo que vive. para ese tiempo, Freddy, para ese tiempo yo tenía fero. Y yo sé, canito, usted venía a mí, yo tengo evidencia de fotos, yo era canito también. De Avis saqué unas cosas, pero Regina sacó la pipa mía. Pues se enamoró de mí, llevamos 32 años casados. La gloria es del Señor. Amados, en esta noche, gloria al Señor, quizás, haya alguien que diga, ¿por qué no va a predicarle al hermano Héctor? Sí puedo hacerlo, sí puedo predicar, pero sentía en mi corazón dejar al pastor, reverendo Gilberto Ramos Granel, para que nos trajese la palabra del Señor en esta noche. Este es el tiempo donde la gente carga a los evangelistas, los adora, los aplaude, voy a entregar porque se está calentando esto. Los aplaude, los adora, y si ellos no predican, el culto está en mano. No, Señor. Aquí la gloria es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él es el que guía a la iglesia y usa el que Él quiere y como Él quiere. Y para mí es un honor, un privilegio dejar al pastor, reverendo Gilberto Ramos Granel, de la iglesia pentecostal de Jesucristo, en la exposición de la palabra del Señor, mi hermano y mi amigo. Dios les bendiga a todos, queridos hermanos. Bueno, Dios bendiga a los diez que dijeron amén. ¿Qué vamos a hacer con los demás? Que Dios los bendiga también, ¿verdad? Que el Señor los bendiga a todos. En esta noche, agradezco a nuestro hermano Héctor esta oportunidad de estar aquí. Yo vengo desde el pueblo de Mayagüez, así que a mí me cuenta como viaje misionero. Bueno, no sé si a Jichi le contará también que viene de Macao, pero aquí hay mucha gente de Macao, así que de agresivo para acá, a los que vivimos en el oeste, nos cuenta como viaje misionero. Pero es una bendición y agradezco a nuestro hermano Héctor, ¿verdad? Esta oportunidad que me da de estar aquí para predicar la Palabra del Señor. Por lo general, cuando me invitan a predicar, trato de preguntar cuál es el lema y trato de irme por ese sector. Y mientras estaba orando, el Señor me llevó a otro texto. Y para que no me equivocara ni tuviera miedo de lo que voy a decir, el pastor Héctor acaba de decir lo que es el tema del mensaje. Evenecer, hasta aquí me ayudó, Jehová. Entonces, a veces uno está con ese pugilato, ¿verdad? De que, Señor, pero mira, este no fue lo que me dijeron. Y demás. Así que, yo he aprendido a ser fiel al Señor. Así que, vamos a buscar la Palabra del Señor en Primera de Samuel, capítulo 7, el verso número 12. Les traemos saludos a nombre de los hermanos y hermanas de la Iglesia Pentecostal de Jesucristo en el poblado San Antonio de Aguadilla. Yo vivo en Mayagüez, pero pastoreo en San Antonio de Aguadilla. Eso queda muy cerca de la base Reimi. Así que, si algún día usted está por allí, le pasa algo, pues sepa que ahí hay gente que le vamos a estar ayudando, ¿verdad? Se queda sin una goma vacía, se queda sin gasolina, o lo que sea. Bueno, si se queda sin gasolina, lo montamos en el carro, lo llevamos a la estación de gasolina, usted paga la gasolina y se la echan. Bueno, si hay que pagarla, la pagamos, pero la primera opción es que usted la pague, ¿verdad? Que a 85 y pico, pues, y cuando estaba 1 y pico, imagínese usted. Pero lo que le queremos decir con esto es que estamos allí para servirle, ¿verdad? Y estamos allí en el poblado, el poblado tuvo ínfulas de ser un pueblo, tenemos circo aparte, tenemos estación de policía aparte, de Aguadilla, todo ese tipo de cosas, pero nos quedamos en eso, así que, que el señor nos ayude. Por ahí yo creo que vi a unos panitas boricuas que yo tengo por allá, por ahí debe estar Micael, Camila, Ilía, que deben estar por ahí, Dios los cuide, esos son vecinos de nosotros allá y demás, así que, y me he encontrado con gente hermosa aquí, hermano, y Giche, uno de esos, un viejo amigo, que no es lo mismo que decir un amigo viejo, son dos cosas diferentes, ¿verdad? Pero, qué bendición, y cuando me dijo la edad, no se lo creía, así que, Richie me cruzaba la calle a mí, ¿verdad? Él tenía la edad para cruzarme a mí la calle, antes, cuando nos estaba criando. bueno, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre mis paisen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Oramos al Señor, buen Dios y Padre Celestial, aquí estamos en tus manos, Señor, vamos a traer lo que tú has puesto en nuestro corazón, te pedimos, oh Dios, que tú te glorifiques, toda la gloria y toda la honra será para ti. Ayúdame a explicar esta palabra de manera sencilla, que se puede entender, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, mantenga su Biblia abierta, primera de Samuel, capítulo 7. En esta noche hemos sido convocados a este lugar para celebrar junto con nuestro hermano Héctor y su esposa 25 años de aniversario del ministerio que Dios le ha puesto en sus manos. Esa celebración de 25 años de trabajo evangelístico y pastoral representa la realidad que han tenido que superar muchas situaciones adversas muchos retos muchos desafíos que en ocasiones han puesto en tela de juicio su resistencia pero hoy como decía la agrupación a través de sus cánticos estamos de pie ellos están de pie nosotros estamos de pie la iglesia del Señor está de pie y está triunfante por eso el lema de este culto es tiempo de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores muy bien ellos podrían decir las palabras que acabamos de leer Ebenes hasta aquí nos ayudó Dios esta porción bíblica que hemos considerado en esta noche es parte del libro primera de Samuel el libro primera de Samuel pertenece a una camada en el antiguo testamento de la Biblia cristiana llamada los libros históricos también llamada los libros de los reinos lleva el personaje de quien es su actor principal durante el periodo de los jueces de Israel este Samuel se convirtió en el labón que unió el periodo de los jueces de Israel con el periodo de la monarquía de Israel de hecho a Samuel se cataloga como un profeta como un sacerdote y como un juez y su libro primera de Samuel cubre cerca de 90 años de historia casi un siglo desde el capítulo 4 hasta el capítulo 7 el libro narra el ministerio de este personaje llamado Samuel que se desarrolló en un tiempo de crisis para el pueblo de Israel muy parecido al tiempo de crisis que nosotros estamos viviendo o estamos viviendo este había nacido Samuel como producto de un milagro de parte de Dios para su madre Ana ella le había prometido a Dios que dedicaría todos los días de su vida si le daba a un niño y que lo llevaría al santuario lo llevaron al santuario al cuidado de Dios y el sumo sacerdote de aquel tiempo lo que no sabía Ana era que en ese santuario en aquel tiempo lo que existía era una especie de mafia religiosa permisiva que atentaba que atentaba contra todo lo establecido por Dios para sus representantes y a pesar de ello Samuel se desarrolló como un modelo de bien en su tiempo lo que le rodeaba esa situación anómala que había a su alrededor tanto de él como de sus hijos no le impidió a Samuel quería criarse como una persona temerosa de Dios lo que implica queridos hermanos y hermanas que el que quiere hacer las cosas bien las hará bien no importa el ambiente mal sano que pueda tener a su alrededor y quiero puntualizar este hecho porque hoy por hoy estamos viviendo en una sociedad donde buscamos echarle la culpa a alguien y siempre estamos buscando en los psicólogos le llaman a eso racionalizar nuestra conducta y me imagino y eso es desde el Edei a Samuel lo encararon él le echó la culpa a Ada y a su esposa Eva y Eva se le echó a la serpiente y me imagino que cuando se lo dijeron a la serpiente miró para el lado también había que le echaba la culpa y hoy por hoy dentro de nuestro país y dentro de nuestras iglesias aún hay cantidad de gente que no acaban de asumir la cuota de responsabilidad que le corresponde en su vida y siempre están justificando su comportamiento y se ponen porque aquel se pone y se quitan porque aquel se quita y toman porque aquel toma y dejan de tomar porque aquel no toma hermanos y hermanas es hora es hora de asumir nuestra cuota de responsabilidad en nuestra sociedad y también dentro de la casa del señor y a veces estamos diciendo yo no hago porque aquel no hace y los que somos pastores tenemos experiencia con eso las batallas y los pulseos que tenemos para encontrar líderes dentro de la casa del señor porque hay como una especie yo soy del campo hermano voy a utilizar muchas frases campestres ok del barrio Leguizamo de Mayagüez y tenemos un montón de gente dentro de nuestra iglesia aplatanado mirando para el lado y echándole la culpa de no hacer porque aquel no hace si queremos mirar a alguien mueremos a Samuel Samuel se crió con un montón de muchachos que hacían lo que les daba la gana porque su papá no lo corregía y a pesar de eso Samuel aprendió a distinguir el así dice el señor la voz del señor en una de esas escaramuzas bélicas que tuvo el pueblo de Israel el arca del pacto fue capturada por los filisteos en el campo de batalla habían llevado al campo de batalla como un amuleto de buena suerte para el pueblo de Israel el arca del pacto que representaba la presencia de Dios en el pueblo y los hijos de Samuel que no se estaban comportando como era debido pensaron que podían comprar el favor de Dios llevando el arca del pacto al campo de batalla hay mucha gente que trata de comprar el favor de Dios también hay mucha gente que cuando tiene problemas en la iglesia la iglesia la abren a las 6 ellos están a las 5 y media y están protestando diciendo que por qué abren tan tarde la iglesia y eso es lo que te dice a ti este tiene problemas y abren la iglesia y vienen y se amarran de los cuernos del altar hasta que el señor le contesta y una vez el señor le contesta a volar pajarito y hay mucha gente prometiéndole a Dios y diciéndole a Dios y tratando de comprar el favor de Dios acabamos de escuchar una aseveración del compañero Héctor señor yo te pido que me sane pero quiero decirte algo si me sana te adoro y si no me sana te sigo adorando eso me recuerda la historia personal yo soy papá de dos muchachos bueno realmente de dos banduletes ya de casi 29 años y 20 y pico ya son profesionales y todo ese tipo de cosas pero el que hoy está terminando un doctorado en ingeniería química cuando tenía tres años le detectaron cáncer linfoblástico agudo y empezó a morirse frente a nosotros en el hospital San Jorge muy cerca de aquí y yo tenía que viajar desde Mayagüez tres veces en semana y luego regresar a Mayagüez recogiendo vómitos desde el peaje aquí de Bucanan hasta Mayagüez hermanos y hermanas ese era el hijo pedido al Señor era el hijo que habíamos deseado mi esposa y yo era el hijo que habíamos presentado en un altar era el hijo que teníamos tantas ilusiones con él y comenzó a morirse frente a nosotros y a mi esposa y a mí me acuerdo que un 24 de diciembre nos tomó todo un día decirle al Señor Señor te damos gracias por invertir te damos gracias porque nos lo has dado durante dos años casi tres pero queremos decirte algo Señor si tú lo sanas amén y si no lo sanas amén también te lo entregamos a ti y te prometemos que nuestra boca nunca se va a cerrar de hablar de las grandezas tuyas hoy el que se supone debiera estar muerto hace 20 y pico de años atrás está terminando su grado doctoral en ingeniería química en el colegio de Mayagüez el que nos dijeron que podía ser retrasado mental por la quimio y la radio que le habían probablemente quemado alguna de las neuronas no está allí con ya con estudiantes subgraduados hablando de polímeros y la semana pasada le publicaron un estudio de 17 páginas de una investigación que ha estado por años haciendo eso para decirte querido hermano que el Señor no podemos comprar el favor de Dios que Dios sigue siendo soberano y Dios cura y Dios es poderoso y Dios hace lo que quiera hacer y si nos cura amén y si no amén también con Ismael Tito aprendimos una cosa que fuera que el Señor no lo sanara y no lo dejara un tiempo como ha hecho hasta ahora o fuera que se lo llevara de perdida siempre lo iba a sanar porque en el cielo no hay enfermedad hermano eso fue liberador para nosotros mi esposa y yo hemos sido criados en el Evangelio sabíamos todos los textos de fe sabíamos todo lo que decía la palabra del Señor pero para nosotros en esa coyuntura fue liberador saber Señor está en tus manos y sabemos que lo puedes sanar y dejarlo aquí o lo puedes llevar tu eternidad y de todas maneras lo vas a sanar no intentemos comprar el favor de Dios hermano que hay montones de gente que le prometen villas y castillas al Señor y luego si te vi no me acuerdo hay mucha gente que inclusive cargan la Biblia como un amuleto de buena suerte hay Biblia que lo único que tienen gastado es esto aquí arriba porque eso es mételo y sácala mételo y sácala mételo y sácala y todo el mundo sabe donde está Génesis y Apocalipsis primero y el último y el salmo eso lo sabe todo el mundo y los evangelios también y cuando nos dicen vamos a buscar en el libro de Abdias tú ves un montón de gente diciendo ¿a qué? a Abdias y dale para atrás y para adelante dale para atrás y para adelante a la maraca y después de un tiempo miran al que está al frente así con los ojos vidriosos como queriendo decir pastor mi Biblia no tiene Abdias no es que la Biblia no tenga Abdias que es tan chiquito que si no sabes no tienes una idea que es un profeta menor no la vas a encontrar y hay gente que carga la Biblia como amuleto yo respeto lo que no la escriben lo que no la marcan si usted coge mi Biblia está escrita y está marcada porque yo siempre que estoy escuchando a alguien predicando yo tengo bolígrafos en la mano para escribir y tomar nota porque desde muy temprano aprendí que no se lo puedo dejar todo a la cabeza y que lo que yo puedo escribir no necesito tenerlo acá lo tengo escrito entonces hay gente que le ponen la Biblia abierta en el Salmo 23 para que no le choquen el cajo y el sol tiene que altujar toda la Biblia con todas las páginas todo blanco hace unos años visitaba una hermana de la iglesia se acuerdan ustedes de la enciclopedia cumbre 14 tomos blancos no eran aquellos eran rojos y negros te lo vendían y luego te decían y te vamos a regalar una Biblia de púlpito grande y ahí gloria a Dios ah pero esa Biblia no la puedes poner donde quieras y que curioso el mismo que te regalaba la Biblia vendía los estanes de la Biblia y cuando te cobraba el estante cobraba la Biblia también entonces esa hermana llegué a visitar esa hermana no tenía una tenía cuatro Biblia en estanes de esos en cada esquina de la sala que cuando yo entré a esa sala hasta yo mismo me sentía amedrentado y yo le dije hermana y esto que ah pastor y no solamente eso si usted va al cuarto ahí tengo una cama biblioteca que tiene unas cositas en el medio ahí también tengo una Biblia abierta ajá y para qué hermana y ella me dice bien candorosamente ah pastor eso es para que por la noche cuando vengan los malos espíritus ven la Biblia abierta y salen cogiendo y yo dije para mí perdimos la hermana con Frankenstein hermano esto si tú lo tiras al fuego se quema lo que no va a pasar es la palabra que está contenida en este libro y esa palabra tiene que estar aquí pues los muchachos de él quisieron comprar el favor de Dios dijeron si nos llevamos el arca allí Dios se obliga a darnos la victoria no la realidad fue que los filisteos capturaron el arca los hijos de él murieron y cuando le fueron a dar la noticia a su papá estaba tan gordo que yo para atrás se murió también el sumo sacerdote todo eso en un día los filisteos eran un pueblo de origen indoeuropeo que se habían establecido en las llanuras marítimas de palestina ellos pertenecían a lo que se llamaba los pueblos del mar junto con los fenicios de su tiempo se disputaban la supremacía comercial en el mar las ciudades filisteas eran independientes gobernadas por un señor y ellos dominaban el arte de fundir el hierro los filisteos fueron fieros enemigos del pueblo de Israel y luego de 20 años del arca estar fuera del lugar aparece Samuel como el dirigente de Israel y primero de Samuel capítulo 2 hay un texto que a mi me parece muy triste muy logro cuando dice toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová y cuando el pueblo de Israel se cansó de vivir en tristeza y en agonía recurrieron al profeta de Dios al juez al sacerdote de ese tiempo que era Samuel y ese pueblo cansado de vivir dependiendo de lo que los enemigos le permitieran hacer le preguntan a su líder que hay que hacer para ponernos en paz con Dios y en 1 de Samuel capítulo 3 7 versos 3 y siguiente él le da lo que yo denomino una pequeña receta y le dice ustedes quieren volver a estar en paz con Dios por el número 1 vuelva a ser una Jehová de todo corazón eso lo que implicaba es date un giro date una vuelta ser radical o sea lo que significa darse una vuelta yo voy por el pasillo caminando derecho si sigo llego audiovisual pero si yo me doy una media vuelta viro hacia el altar voltearse darse una vuelta radical dejé de caminar en la ruta que llevaba y cogí para otro lado eso también se parece al concepto de arrepentirse o de convertirse que nosotros manejamos en la iglesia convertirse en un cambio de dirección arrepentirse cambiar de dirección caminábamos perdidos por este mundo pero un día chocamos con Jesús chocamos con la palabra cambiamos de dirección y ahora tú y yo vamos camino a Canaán vamos camino hacia el cielo a la presencia del Señor Samuel le dice vuélvanse en ayuda de todo corazón quiten los dioses ajenos de entre ustedes preparen su corazón en otras palabras asientan con firmeza miren déjenme hacer aquí una aclaración por ahí viene ya no hemos quitado todavía los árboles y ya están los corazones por ahí choreto en todos lados porque en febrero se venden chocolate y se venden flores y ositos de peluche que es una barbaridad en nombre del amor y la gente dice ay pastor los muchachos estoy hablando ahora con los más jóvenes y las muchachas ay pastor eso tiene que ser ¿y por qué tiene que ser? ay es que cuando yo lo veo el corazón me hace turun tun tun y estamos queriendo con el corazón y amando con el corazón y la gente que sabe de cuestiones de salud sabe que nosotros lo queremos con el corazón y amamos con el corazón que el corazón es un músculo cuya única función es impulsar sangre a través de nuestro sistema circulatorio usted quiere con una cosa que está aquí en la basecita del cerebro se llama hipotálamo claro no es tan romántico decir yo te quiero con todo mi hipotálamo pues siga queriendo con el corazón pero sepa que lo que ama no es el corazón entonces ahí está todo el mundo el corazón para aquí y el corazón para allá mire usted sabe cuántas cosas en la vida hacen que el corazón le haga uno turun-tun-tun déjeme contar esta historia yo vivo en el campo me crié frente a un cercao de animales en la escuela intermedia salía temprano había un palo allí de guayaba frondoso y yo iba debajo del palo de guayaba a leer que ha sido mi debilidad toda mi vida y entonces me iba a leer y un día yo estoy allí apaciblemente leyendo y todo y en ese cercao habían animales y todo y había animales cebú y esas cosas y de momento yo siento algo que me hace cerca de la oreja y cuando yo miré con el jamito de ajo sabía que estaba el toro cebú y sabe cómo dice el corazón turun-tun-tun pero porque el corazón me hizo turun-tun-tun yo no fui a darle besos al toro cebú le lucha me jaspe todo cumplí la camisa cuanta cosa había saliendo debajo de los pelos de alambre así que cuando Samuel está diciendo aquí a los muchachos vuélvanse y preparen sus corazones en la biblia el corazón lo que significa es el asiento de las emociones y de los sentimientos entonces vuélvanse en ajo vadecen un vuelco reenfoquese reorientese y luego le dice cuarto y sirvan solo a Dios miren una receta de cuatro puntos vuélvanse en ajo de todo corazón quiten los dioses ajenos preparen los corazones y sirvan solamente a Dios el pueblo le cogió la palabra entonces se reunieron en mispa y dice la palabra del señor en el verso 6 que se arrepintieron y se humillaron y Dios los bendijo hermano es que hay algo especial cuando el pueblo del señor se humilla delante de la presencia de Jehová Dios de los ejércitos hay algo especial en eso de postrarse delante del señor y mira el postrarse de la biblia no es el postrarse de nosotros que a veces el postrarse de nosotros es ahí una genuflexión media tímida no 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 cuando los hebreos se postraban se tiraban al piso y con la frente tocaban el piso y cuando yo me tiro al piso con las manos puestas en los lados yo pierdo toda mi visión periférica y cualquiera que me quiera dar si yo estoy tirado en el piso con las manos puestas y la cabeza puesta allá en el piso el que me quiera dar me da así que postrarse es hacerse vulnerable hacerse vulnerable no delante de un hombre sino delante de Jehová Dios de los ejércitos el que nos levanta el que nos sostiene el que nos ayuda el que nos acompaña hay bendición es humillarse cuando nos humillamos echamos fuera el orgullo la soberbia la autosuficiencia el creernos que no le debemos nada a nadie las generaciones más jóvenes que tenemos hay algunas que están viviendo su vida de esa manera yo no le debo nada a nadie a veces ni a los papás y piensan que nacieron de una mata de guineo y no le deben respeto a sus progenitores aprendamos a ser gente sencilla y humilde delante de la presencia de Dios cuando el enemigo se enteró que el pueblo estaba reunido en Mispah subieron dice el verso 7 contra Israel cuando el enemigo se entera de que el pueblo está unido va a hacer todo lo posible por romper esa unidad cuando decides consagrarte a Dios viene la batalla pero cuando el filisteo ataca es una oportunidad para que Dios demuestre que él es real cuando el filisteo ataca cuando viene el problema cuando viene la dificultad es la oportunidad de oro de que nosotros veamos que el Dios que nosotros servimos no lo cargamos en el cuello no llevamos una imagen de él no tenemos una pintura pero el Dios que nosotros servimos es el Dios que mete su mano en lo más profundo de nuestro problema y dificultad en medio de tus luchas diarias recuerda que no es con espada ni con ejército sino con mi espíritu ha dicho Dios y el pueblo de Israel tuvo temor el miedo los paralizaba el miedo paraliza el miedo no permite ver donde está la oportunidad o donde está la salida hay personas que le tienen miedo a los gatones hay otros que le tienen miedo a las cucarachas hay unos que le tienen miedo a los vivos y otros a los muertos y el miedo hace que tú conviertas una hormiga en un elefante déjeme contarles esta historia ¿se acuerdan de Toño Bicicleta? un famoso prófugo en Puerto Rico cuando yo me criaba cuando a mí me explicaban eso de que Dios era omnipresente yo decía bueno eso de ser omnipresente es como Toño Bicicleta que estaba en Bayamón y a la media hora estaba en Ponce y luego aparecía por Morave y más allá y decía está en tus lados a la misma vez claro después que lo cogieron se dieron cuenta no era que él era omnipresente era que había muchos toñitos bicicletas haciendo cosas por ahí y le echaban la culpa siempre a él así que un día se fugó de Sabana y estaba jamón en esa audiencia con la gran noticia de la hora diciendo se fugó Antonio García López alias Toño Bicicleta y va con una rubia en un carro blanco así asado estaban todos detalles y yo servía gasolina en un puesto en mi barrio con mi papá y cerrábamos a las 10 de la noche como las 9 y media vemos un carro blanco que entra cuando ahí está la jovia y al lado está Toño Bicicleta nos compró gasolina nos compró una batería nos compró una cova todo bien circunpecto bien proper y nos dijo voy a estar por ahí en casa de fulano de tal era un tenateniente que había en el barrio que era amigo de él voy a quedarme por ahí en casa de fulano de tal y él se fue para allá y yo me fui para mi casa muchacho todavía mozalbete diciendo Toño Bicicleta está en el barrio Leguizamo de Mayagüe así que me ajopé y lo primero que escuché fue algo rozando la ventana y dije ahí está Toño Bicicleta hermano yo sentí hasta la respiración de Toño Bicicleta y caminaba para allá y que perdí la noche lo que hacen los muchachos cuando tienen miedo se ajopan hasta la cabeza pero el miedo no se va así que cuando apenas amaneció salí corriendo para ver por donde había estado caminando Toño Bicicleta y me quedé estupefacto la hierba estaba bien no había problema pero si es que yo sentía respiración de él en la ventana y como gozaba y como ahí me pegué para acá y yo estoy en esas cavilaciones ¿verdad? y de momento siento el ruido de la noche cuando miré una pata de un palo de mango había estado rozando la ventana toda la noche y el miedo y el miedo mío convirtió la pata del palo de mango en Toño Bicicleta eso es lo que hace el miedo el miedo no te permite ver la salida el miedo te hace olvidar que el Dios que tú y yo servimos no está de vacaciones en Walt Disney que sus ojos atalayen sobre toda la tierra aleluya así que el pueblo de Israel tuvo temor y le pidieron a Samuel que no dejara de clamar por ellos clamar es mucho más que orar hay gente que ora y las oraciones son esas oraciones como de cinco chavos señor aquí estoy yo tú sabes mira tienes de siete a nueve para que me bendiga si no me bendices te perdiste la bendición no son unas oraciones de esas famélicas ah y entonces clamar es no es orar clamar es un pedido venente como que la vida está en juego como que se nos va la vida en eso así que el pueblo le dice a Samuel no dejes de clamar al señor por nosotros porque aquí están los filisteos que quieren acabar con nosotros dice el verso nueve Samuel clamó y Jehová que hizo mira a ver que dice su biblia por favor que dice su biblia Samuel clamó a Jehová por Israel y que hizo Jehová se hizo el desentendido sonó ocupado el teléfono no estoy atendiendo el whatsapp celestial no Samuel clamó a Jehová por Israel y Jehová le oyó aleluya el Dios que tú y yo servimos es el Dios que ve y es el Dios que actúa los filisteos pensaron que si tomaban ventaja de Israel que Israel estaba orando y clamando a Jehová entonces podrían vencerlo usted ha escuchado la aseveración el que da primero da dos veces la hemos escuchado bueno yo le digo el que da primero da dos veces y a quien tú le das la primera vez no es un siervo o una sierva del señor porque a quien tú le das es un siervo o una sierva del señor le vas a dar una pero no le vas a dar dos porque Dios va a hablar en voz alta en favor de sus hijos y de sus hijas déjeme contarle esta historia estoy pastoreando en Mayagüez voy un domingo la iglesia donde estaba tenía una verja de hormigón 150 pies lineales y de momento veo una máquina tumbando esa verja completa cuando voy para allá el vecino me dice es que todo esto es mío el parking de la iglesia todo eso era de él y de como y buscamos un medidor de eso y encontramos hasta la estaca esa que le pone la cosa esa anaranjada y todo ahí estaba la varilla el punto no es que esto es mío que esto es mío papá me acuerdo que fuimos a poner la vela y gracias a Dios que ese sábado cité a todos los varones de la iglesia y solamente llegó el copastor y yo nada más y después yo di gracias al señor por eso porque el copastor tenía un temperamento de esos flemáticos que eso es a la buena de Dios eso es eso no se mueren por nada ellos hacen que los demás se mueran pero ellos no se mueren por nada y pusimos la vela siete veces y nos la tumbaron siete veces y nos ofrecieron machetazos y nos hicieron que nos hicieron la última vez tuvimos que llamar la policía para que la policía se parara ahí y Dios libre que la tumben hermano nos fuimos y yo le dije yo no voy a pelear yo no voy a atriburar ni nada de esas cosas eso hice una oración caminé por allí le dije señor yo te entrego esa vela a ti encárgate tú de eso par de meses después voy un domingo en la madrugada abrir el templo para orar y de momento siento un llorique una cosa que pasó se murió fulano ese fue uno de los que nos ofreció machetazo y cuanta cosa hoy se murió bueno bueno acompaño los sentimientos yo no leí para que se muriera ¿sabe? acompaño los sentimientos muy bien a las dos o tres semanas voy de nuevo otro domingo se murió el otro el que estaba acompañándola de ese día después de eso vinieron los hijos y dijeron mira pastor ¿por dónde es que va la vela? por aquí ah pues no te preocupes mira eso era problema de papá y mamá allá y del tío nosotros no tenemos nada que ver con eso estaban ellos paniqueados dime por dónde va te vamos a dar bloques cemento te vamos a mover ta 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 ah pues por aquí es que vamos olvídate de eso y entonces la volvimos a hacer hermano el que da un hijo del señor le dará una vez pero el Dios que tú y yo servimos sabe hablar en voz alta en favor de sus hijos aleluya dice la palabra en el verso 10 que Dios tronó contra los filisteos los aterró y los derrotó la palabra tronada y lo que significa hablar en voz alta y luego los israelitas siguieron a los filisteos y los derrotaron fue una derrota inmediata y humillante para los filisteos fue un escarmiento para el futuro Israel recobró las ciudades que le habían sido tomadas por sus enemigos es curioso que en el mismo lugar donde el enemigo quería derrotar al pueblo de Israel es donde Dios le da la victoria aquí hay una enseñanza para nosotros hay de que se pasa brincando de iglesia en iglesia y ninguna iglesia le es cómoda y ningún asiento es suficientemente grande para acomodarlo y están echándole la culpa a todo el mundo y se van de aquí por aquel y por el otro y por el otro mira en el sitio donde el enemigo te ha querido derrotar en ese mismo lugar Dios te dará la victoria deja de estar corriendo para aquí y para abajo aleluya Dios es el único que puede cambiar nuestra tristeza en gozo y entonces cuando el pueblo de Israel salió corriendo porque después que tú pasas un D4 un bulldozer de eso un D9 gigantesco cualquiera se va detrás del bulldozer que ya tiene una pala gigantesca y remueve y hace un camino que cabe un camión después que pasas un turdor de eso cualquiera camina el camino ese pueblo de Israel que se iba corriendo detrás de los filisteos en ese momento era el mismo pueblo de Israel que había ido hecho tembleque delante de Samuel diciendo no debes reclamar a Dios por nosotros que los filisteos quieren acabar con nosotros y Samuel que conoce eso cuando ve al pueblo corriendo y dice espera, espera, espera antes que siga corriendo vamos a coger acá tráeme una piedra una piedra es un mineral algo común y ordinario y dice que puso una piedra una piedra algo común algo ordinario y recogió la atención de todo el pueblo y puso una piedra dice el texto que nosotros leímos el verso número 12 y puso una piedra entre mis paisen y le puso por nombre Ebenezer diciendo hasta aquí nos ayudó Jehová o sea que es lo que está haciendo Samuel es recogiendo al pueblo y encaminándolo hacia donde debe estar encaminado porque después que vemos la victoria usted sabe que la victoria tiene padre y madre las de Jota son huérfanas esa no nadie la quiere entonces cuando las cosas salen bien ¡eh! yo trabajé en eso y no me mencionaron pero cuando las cosas no salen bien ni me mencionen y es muy fácil inclusive dentro del pueblo del Señor quitar la atención de donde tiene que estar puesta y creernos que nosotros somos los cheches de la película y creernos que las cosas se hacen porque nosotros somos extraordinarios y porque nosotros somos la última Coca-Cola del desierto el que no tome Coca-Cola en la última botella de agua el último Coco Rico la última Marta lo que usted tome y se ha muerto lo que usted le está diciendo ¡eh! pueblo vengan acá ahora ustedes van cogiendo detrás de los enemigos y para quitarle todo lo que tienen pero ahorita estaban temblando ¿sabe quién merece toda gloria y toda honra? hasta aquí nos ayudó y va la gloria y la honra le pertenece al Señor ya les dije que tengo un muchacho ¿verdad? que estaba metido en esa cuestión de química yo cogí la química necesaria para aprobar mi bachillerato y mis maestrías nada más lo mínimamente necesario y ahí me sentaba con él cuando él estaba en bachillerato y dialogábamos y hablábamos y yo le daba ideas etc cuando entró a la maestría empezó a hablar cosas y yo le decía Gil ¿con qué se come eso? ¿de qué? y para mí estaba hablando como en lengua y después de no presentar yo le dije mira Gil voy a hacer algo de ahora en adelante yo voy a trabajar a seguir trabajando para traer la joya habitual de esta casa y tú te comes todo el que tú quieras y me voy a levantar de madrugada a orar por ti nada más no me pregunte de polímero no me pregunte de balancear ecuaciones no me pregunte de óxido de nada que yo no sé lo que tú estás hablando cuando fui a la defensa de su tesis de maestría ahí él estaba hablando todo eso frente al equipo de doctores y tercer curso del colegio me llame y después se para el director de la tesis bueno cualquiera de los que están aquí puede hacerle preguntas al compañero y yo le dije que pregunta le voy a hacer si yo él está hablando en español y yo no entendía ni la mitad de lo que le ha dicho ahí ese muchacho que yo sé que ya sabe más que yo yo le he dicho Gil no importa donde Dios te deje llegar Débora no importa donde Dios te deje llegar recuerda todo lo que tú eres ponlo a los pies de la cruz dale la gloria y la honra al Señor y eso me recuerda un estudio de la Comisión de Derechos Civiles en Puerto Rico viejísimo 1956 pero todavía sus hallazgos todavía tienen pertinencia y ahí se hablaba del síndrome del guardia palito que es un guardia de palito pues un guardia de seguridad es de palito porque tiene como una macana y tiene toda la chapa y dice especial poli y todas esas cosas y todos los que trabajan en seguridad Dios los bendiga si aquí hay guardia de palito no levante la mano y entonces el guardia palito está allí está en acueducto está en energía eléctrica está en todos lados y tú llegas allí a la puerta él te abre la puerta y le pregunta mira en qué ventanilla se paga mire allá y él te va diciendo y hay algunos guardias de palito que son esos guardias de palito para mantener el orden y esas cosas y tú le preguntas mire buenos días este ¿dónde es que se paga? coja un número ahí y te lo dicen de una manera amenazante que tú te sientes ay Dios mío y tú vas allí y coges el número y siéntese ahí y tú vas y te sientas ¿saben qué es el síndrome del guardia de palito? ese guardia de palito es eso un guardia de palito pero él piensa que él es de los boinas verdes de los Navy Seals y trata a la gente de esa manera porque se cree que es demasiado de grande ¿sabe qué? que a veces dentro de la obra del Señor hay gente así que quieren coger la gloria y la honra que le pertenece al Señor y cogerla para ello el Señor nos libre solamente hay un compañero aquí desde Humacao el compañero Torres Agur que dice yo solamente soy el que sirve la comida yo soy el mesero de Dios yo no hago la comida la comida viene del cielo hecha en el cielo somos los meseros de Dios somos los nenes demandados de Dios y después de todo quien merece toda la gloria y toda la honra es Jehová Dios de los ejércitos Israel no solo tuvo un triunfo significativo inmediato sino que los filisteos le tuvieron que devolver todas las ciudades que habían conquistado y le habían quitado al pueblo de Israel y en el futuro no pudieron entrar a territorio de Israel hermanos hoy estamos aquí para junto con nuestro hermano Héctor y su familia celebrar 25 años de bendición 25 años de victoria cuando miramos a Héctor y a su esposa vemos que tienen las marcas del evangelio en su cuerpo su cara está atisnada por el polvo del camino pero no fue porque se maquillaron es porque han estado con el cuchillo en la boca espiritualmente batallando las guerras del Señor y hoy nosotros nos hemos congregado de todas partes de este país para decirle a Héctor y a Lucy gracias por hacerse disponible para el Señor gracias por no cogerle miedo al pulto gracias por no tirar la toalla en el verano pasado fui invitado por la iglesia de Dios Pentecostal a su congreso de liderazgo en Panamá yo no tenía idea de lo que Dios iba a hacer con una frase con la cual yo cerré mi presentación en Panamá a los talleristas que ahí estaban era un desafío era un desafío a la pastoral al ministerio y el Señor me permitió me puso en el corazón que pusiera una última frase compañeros y compañeras no tiran no tiran la toalla eso lo copié del boxeo cuando un boxeador no quiere seguir o le están dando demasiado muchos golpes el que está en la esquina el seco tira la toalla y con eso acaban el combate lo que significa es se rindió ya no va más y el Señor me decía dile a esos compañeros y compañeras en ese momento no tires la toalla no tires la toalla no tires la toalla Héctor gracias por no tirar la toalla Lucy gracias por no tirar la toalla compañeros y compañeras gracias por no tirar la toalla y después de eso le puse una frase que siempre la uso cuando termino mis cartas adelante siempre adelante que tampoco es una frase mía es una frase de Don Teodoro Golfin en la novela Marianela de Benito Pérez Galdós se acuerdan séptimo octavo grado en las minas de Socarte había un ciego Pablo Penáguila que tenía a una persona que era el lazarillo Marianela y a través de los ojos de Marianela ella le describía todo lo que ella veía y ese ciego estaba ciego ese muchacho porque nadie se atrevía a operarlo porque pensaban que no iba a funcionar hasta que llegó a las minas de Socarte Don Teodoro Golfin un doctor que dijo yo me atrevo a operarlo y la frase de Don Teodoro Golfin era adelante siempre adelante desde que yo leí eso eso me quedó prendado y ahora cada vez que termino alguna locución cada vez que termino una carta le pongo adelante siempre adelante y allí en Panamá el Señor me dijo pon las dos las dos frases juntas no tires la toalla y adelante siempre adelante después de eso mandé imprimir unos polígrafos que le adelanto que no tengo para todos ni para nadie solamente este para el pastor Héctor así que no me pare a pedirme que no se acabaron me queda este y otro más que es el de Héctor y el de Lucy y que espero tenerlo aquí y demás así que entonces yo siempre ando con bolígrafos así que siempre ando con un bolígrafo y aunque vaya a ser compro lo que sea me llevo un bolígrafo y lo he entregado a Vagel se lo he entregado a secretaria se lo he entregado a policía se lo he entregado según el Señor me dice dale esto y siempre que doy este bolígrafo la gente se queda ¿cómo? de hecho cuando entré aquí le di a dos queridas hermanas y una duda se quedó con un pastor yo no voy a decir que fue a Isa Héctor te voy a dar este tú le das el de Lucy ¿verdad? y tú se lo das con un buen beso y esas cosas no ahora no ahora después echa para acá querido gracias por no tirar la toalla gracias por no tirar la toalla gracias por seguir adelante siempre adelante ¿sabes que me gustaría que los compañeros yo quisiera invitar a todos los pastores pero yo sé que aquí hay mucha gente pero si usted puede llegar aquí a este altar cuánto me encantaría que los pastores y pastores que están aquí subieran a este altar para hacer una oración por este querido hermano y voy a pedirle a Lucy que se acerque también Lucy ¿dónde tú estás? pasa para acá pastores y pastoras por favor los que están allá no sean tan tímidos vengan para acá yo les pedí al hermano que esté en audiovisual creo que se llama Joel o Joe o Joel o algo así suban suban para acá suban para acá ya con esto yo acabo suban hace hace un año y pico estaba en California invitado de una iglesia local mientras estaba allí el coro de la iglesia cantó este cántico que yo quiero que ustedes escuchen en unos minutos este cántico se llama la bondad de Dios hermano yo estaba ahí en la primera fila escuchando el coro el señor me quebrantó me ministró de manera especial con los hermanos de esa ocasión después me lo traje y estuve durante todo un mes enseñándoselo a la iglesia para cantarlo en el culto dominical públicamente y yo quisiera pedirle al hermano de audiovisual si no puede tirar ese cántico escúchese esa línea de ese cántico y luego vamos a orar por Héctor y por Lucy tu amor nunca me falla mi existir en tus manos está de la bondad de la bondad de Dios en mi vida en mi vida ha sido bueno en mi vida ha sido tan tan fiel con mi fe con cada aliento yo cantaré yo cantaré de la bondad de Dios amo tu voz por favor ponte de pie levanta tu mano en dirección a este altar y los compañeros vamos a cubrir a esta pareja vamos a pedir la bendición de Dios vamos a pedirle al Señor que lo siga acompañando el Señor conoce si Señor tu gracia Señor tu gracia y tu bondad lo cubre tu misericordia Señor lo cubre si Señor si Señor si Señor si Señor si Señor aleluya si Señor tu bondad lo cubre Señor y tu misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús gracias gracias te damos Señor gracias te damos oh Dios vamos a darle un aplauso fuerte al Señor por la vida de estos compañeros aleluya y la gloria y la honra sigue siendo de Dios pero el agradecimiento es de cada uno de nosotros aleluya 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 gracias aleluya aleluya y la gloria aleluya la gloria Amén. 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 ¡Ay ahora! ¡Ay ahora tú, señor! ¡Ay ahora tú, señor! ¡Ay ahora tú! ¡Gracias por ver el video! 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 y él se lo puede hacer nuestra isla está en un momento sumamente difícil nuestra isla está pasando por un momento duro y vienen momentos más duros pero sabes que amados lo más está con nosotros vamos a volvernos al Señor yo le invito a dar en esta noche, si usted quiere de rodillas lo puede hacer como usted desea hacerlo Padre te damos la gloria a ti Señor y te le beso tu normal salimos Dios que conoce nuestros corazones y nuestras vidas Dios que nos pesa en la balanza nos pillamos ante ti en esta noche Señor traemos a ti nuestra vida Dios mira Dios nuestra tierra mira Dios nuestro país Dios nuestro país Señor mira el gobierno los alcaldes senadores legisladores representantes representantes Señor dinatarios públicos Dios esta tierra está siendo azotada por la violencia los gigantes se han levantado el enemigo se han levantado pero tu palabra dice que vendrá el enemigo como ríe el espíritu de Jehová levantará la bandera sobre él ama y dándolo a visto lo ama y ama hoy nos humillamos delante de ti una vez más Señor reconociendo que tú eres Dios en el cielo y en la tierra pidiendo de Señor que nos perdones mira este pueblo Señor nos volvemos a ti en esta hora en esta hora de humillación sana nuestra tierra Dios visita Puerto Rico en esta hora Señor en la montaña en el llano en las plazas en los pueblos en los hospitales en las cárceles la policía de nuestro país Señor nuestros jóvenes Señor nuestros niños las escuelas Señor los hospitales Dios nuestra tierra te necesita ante tu presencia estamos en esta hora Dios hoy te pedimos que nos perdones y como decía tu sierva en el mensaje no volvemos a ti Señor porque tu palabra dice si subirá a mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y ahora hay que buscar mi rostro entonces yo iré desde los cielos perdonaré su pecado y sanaré su tierra aquí estamos señores pidiendo perdón por nuestra una vez más perdónalo Dios mira este cuerpo pastoral que está aquí esta noche hay líderes conciliares que están aquí hay ministros hay evangelistas hay pastores hay obreros hay misioneros hay jóvenes hay niños hay un pueblo tuyo que está aquí que representamos la iglesia sobre Puerto Rico Dios en esta noche te pedimos que sale nuestra tierra Espíritu de Dios desciende sobre nuestro país estamos todos por él de la tiniebla Espíritu de homicidio de suicidio Espíritu de homosexualismo lesbianismo adulterio brujería chicería Espíritu que tormenta las mentes Espíritu de depresión Señor en el nombre de Jesús de la sede nos sentamos y nos echamos fuera por el poder de tu palabra y reclamamos el Señor y el Señor de Cristo sobre esta tierra Dios visítanos en esta hora y da la basura la basura visítanos Dios visítanos Dios visita nuestra isla visita el pastorado Dios aviva tu obra salió alante como el profeta Bacú te decimos cuando los gobiernos no tenían el control cuando todo se había perdido Señor cuando no había esperanza Bacú fue delante de tu presencia y te digo aviva tu obra Señor aviva tu obra Señor aviva tu obra en medio del tiempo y en medio del tiempo hazla conocer descienda tu gloria sobre el pastorado y tal que el Señor escribe samba y tal y tal y tal y tal de Dios y tal y tal y tal llena a nuestros niños del Espíritu Santo, llena a nuestros jóvenes del Espíritu Santo, Dios del Cielo, que sé, sé, Señor, que más estable violencia que rompe este país, solo en ti hay palabras de vida eterna, a quien iremos, Señor, solo podemos venir a ti, en esta hora, Dios, reclamamos, tu señoría, sobre esta tierra, ahora, ponemos a Puerto Rico en tus manos, en el nombre de Jesús, te doy gracias, amén, y amén, y a su nombre, a su nombre, diga conmigo en esta noche, Señor, ahora, proclamamos, que tú eres, el Señor, de Puerto Rico, hoy, entregamos, a Puerto Rico, en tus manos, visita a los dios, visita a los dios, con tu presencia, y bendice esta tierra, por Jesús, amén, denle un aplauso al Señor, aleluya, la gloria, la gloria es el Señor, la gloria es el Señor, la gloria es el Señor, a su nombre, a su nombre, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, duermos cuando puedas gloria al Señor aleluya dígasele al Señor que no es grande que no es grande aleluya dígasele dígasele al Señor en esta noche sólo tú eres grande sólo tú eres digno aleluya cuán grande es el cuán grande es el mi corazón en toda la nación tu alma tu alma se abre los ojos y no tenga la hermosura al Señor tu alma cuán grande es el mi corazón en toda la nación cuán grande es el cuán grande es el mi corazón mi corazón en toda la nación mi corazón mi corazón en toda la nación cuán grande es el 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 mi corazón mi corazón en toda la nación cuán grande es el cuán grande es el cuán grande es el cuán grande es el ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Gloria al Señor! Voy a pedir hermanos Reymus que vengan por aquí ¡Gloria al nombre del Señor! Y quisiera luego de este acto que los sugieres que se prepararan para levantar una ofrenda y hacerse la llegada a esta iglesia que por 25 años ha estado dándonos el apoyo mira, aquí se celebraron aniversarios hasta sin paredes cuando el piso no tenía losa esta iglesia nos ha bendecido y queremos dejarle una ofrenda a esta iglesia pero quiero en esta noche que mi esposa venga por aquí ¿Ven? ¡Gloria! 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 Quiero reconocer a la muchacha de la casa ¡Gloria! dos años de casado gloria al Señor del ministerio 25 años del ministerio evangelístico y si el Señor los permitiera que no va a pasar pero si los permitiera volver atrás me casaría con ellos otra vez la gloria es del Señor Luz y te amo, Dios te bendiga gloria al Señor ahora yo me traje las flores a mí esta muchacha sabe mucho pues claro que sí gloria al Señor bueno pues también tengo un detalle yo sabía que Dios no hay legado, no hay legado nos vamos mejor a comer y ya pero este nada, las palabras faltarían solamente anhelamos sus oraciones muchas gracias y Dios nos ha premiado Dios nos ha premiado amado en su misericordia Dios nos ha hecho bien y los pastores que estuvieron en nuestra trayectoria saben verdad que Dios nos ha bendecido nosotros no teníamos el mejor hogar pero Dios nos bendió con un hogar y una familia gloria al Señor yo digo que son un testimonio de la misericordia del Señor y Dios nos ha unido así que más agradecido al Señor y nos pidimos al Señor que nos ayude a serle fiel a serle fiel y Dios bendiga amado a todos ustedes muchas gracias por estar aquí gracias al pastore movimiento gracias gracias Dios bendiga a todos gracias gracias vamos a pedir a los mujeres que pasen para así tomar la ofrenda en esta noche y dejar esta ofrenda a esta iglesia amada amén nos acercamos y ofrendamos al Señor a su nombre y a la gloria quiero agradecerle a todos los hermanos por estos 25 años de victoria la gloria es del Señor a mis hijas Elisa de Mariel a mis yernos a mis nietos muchas gracias a todos los hermanos gracias queremos decir a los pastores y a las iglesias que aunque estamos pastoreando la iglesia cristiana y son en Santa Rosa Vega Baja siempre hacemos un espacio así que aquellos pastores que ya nos han estado enviando fechas y están haciendo una agenda en la medida que podamos estamos a sus órdenes también gloria al Señor muchas gracias a todos nuestros hermanos a todos nuestros amigos que Dios nos los bendiga que la paz del Señor sea con ustedes tenemos algo sencillito por aquí para compartir con los pastores gloria al Señor y las pastoras pasa por allí toma algo rapidito y nos vamos a nuestra casa Gilberto una vez más gracias a todos los pastores gracias y en el miro echarnos la bendición gloria a Jesús yo le bendiga amado amén vamos a estar sobre vuestros pies y vamos a darle gracias a Dios por esta bendición por este privilegio verdad que nos cuide y nos lleve de regreso hasta nuestros hogares me permite me permite cinco segundos cuando yo llegué aquí que llegué un poquito tarde yo vengo de Yabucoa allí hay unos hermanos que vienen de Humacao y Gilberto viene de Mayagüe yo vengo de Yabucoa y por ahí hay una vecina de casa cuando yo llegué aquí estaban mencionando los nombres de los pastores que estaban aquí estaban dando lectura a todo ese listado de pastores que hay aquí de diferentes lugares muchos pertenecemos de alguna o de otra manera de alguna organización otros posiblemente pues trabajan de manera independiente sin embargo sin embargo no sé si usted se ha dado cuenta pero los nombres no nos han dividido esta noche Dios viene a buscar una iglesia así aprendamos a trabajar sin nombres los nombres los tenemos aquí en la tierra para cuestiones legales y asuntos usted sabe pero cuando nos reunimos para adorar a Dios somos solo una sola iglesia vamos a darle gracias a Dios por esta bendición felicito desde aquí al pastor Héctor Rivera amén saludamos a los compañeros ministros que están aquí en el altar y los que están en la nave amén oramos y somos despedidos Padre eterno y Dios bueno Dios grande Dios de poder Dios de misericordia te adoramos bendecimos tu nombre honramos tu nombre te damos la gloria te damos la honra te damos a ti toda 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 la alabanza gracias por esta bendición gracias por ese mensaje precioso Dios de tu palabra porque tú siempre Dios siempre tienes palabra para nosotros Padre en esta hora Dios mío entregamos este culto en tus manos esperando Dios que tú lo recibas como una ofrenda Dios lo grato de parte de tus hijos delante de tu presencia te pedimos nos despidas en paz de este lugar nos lleves con bien de regreso Dios a cada uno de nuestros respectivos lugares los que van cerca los que van lejos Dios cuídanos guárdanos Dios en el trayecto del camino Señor dice en esta noche en esta noche pues esa noche bien aventurada del sonido de tu trompeta podamos estar todos preparados para ser levantados al cielo contigo por Jesús te lo pedimos amén Señor amén y amén y el pueblo de Dios dice saludados los unos a los otros esta noche un saludo y ésta el peli